Mañana seguro prendo stream más temprano Un corte 8 7 no creo, muy temprano Pero tipo 8 por ahí prendo stream Uff Ah, la guiadisimo amigo Gracias José Mario Por la guiarme la compu Pelotu No mentira, gracias por el subo chip Eh, nada Mañana sale Un Fortnite con el Paulo Con el Huaco Y con el Chali Vamos atacando a tirito Ahí un squad Así que aterte bro Mm-hmm-hmm-hmm No sabes nada peluca Ay, no, otra vez tú El Joker bro Ah, nada que ver ¿Dónde onda? Mike Mike Wazowski De mierda me tengo que poner Así está bien O sea, yo me ponía un chaleco Tonto de mierda Estúpido Estúpido de mierda Eh Aprenda Aprenda a cambiarte Manantial de leche Mirá Pa Uy, la cámara Manantial de leche Tomá Chocado Uh, ese rosita Medio, 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 medio ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tomá Oh, uy One shotea Oh What? ¿Qué haces? Amigo, one shotea el bate Ah, listo muchachos Que acá ni acá Hoy vamos a bate Oh Oye, bate Oye, bate Oye, bate, chicos Oye, esa bate O mejor O mejor aún Estaba en el servidor, ¿no? A pene de goma No, no, cuidado, huevo Con eso Que eso se está roto, eh A ver ¿En serio? Eso está muy roto A ver A ver A ver No, huevo Tomá 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 el pene de la justicia, bro Dos chotazos y al piso, bro Me haces acordar tu mamá Ya, ya, ya Me va a cambiar ropa Me va a cambiar ropa Yo vengo Yo voy así, eh, Taís Se ve mucho el lompa Pero para mí Si vos sos de libro Ya Ah, yo pregunté Si había que ponerse tipo ahí Salta, compa No, esa, uy Esa erocción Me entraba todo Claro, pero Ese es más rosa No es fucsia Así que ojo Porque Capaz que sos de otra Igualización, huachín ¿No será un traidor vos? No sé, rosa Caballero Es muy fea esta máscara igual Sin gorra, boludo Tenés que tener una gorra Vamos a poner una gorra, boludo Vamos a poner una gorra Acá manejá vos Estoy viendo si Me parece que voy con la Escucho igual Pero la araña La acabo de tuñar La araña anda muy bien tuñada ¿Cuál es la araña? ¿Esta la araña? Sí Nunca la vi esta Sí Porque siempre caen cuatro Como tu vieja Igual Acá Entran dos Sí Ya sé Pero yo me muevo a dos No tiene ni Ni cobertura Acá una tira más fácil Es lo único Con él Pero es como ¿Sos de peluca? Me falta la caenopoli Parte muy importante En el outfit De un facha ¿Por qué se salió? A mí también Ah, porque usaste el holster 1 Y se te sale A ver qué número era Voy con corbata, bro Estoy muy facha, bro Muy facha estoy Mi facha es alucinante, bro Vamos, el gomo El gomoso Pete El que tiene el pene más pequeño La City Está muy lindo, bro El único que tiene El inigualable El inigualable, bro Uy, mirá el buzo del peluca, amigo La partió Para ser tan Pelotudo Buena ahí Esa peluca Me gusta eso Ojo ¿Y este quién es? ¿Vos, Salchi? Recién te pasaste uno Que estaba épico Estaba fucsiecita O no Andá con un lompa negro Porque si va todo de fucsia Te van a Tirotear toda la cola Está lindo ese chaleco Eh, Gifedatier G1, Sub Ah, Kit Kit, Keon Like Life Vamos Kit, Keon Kit, Keon Kit, Keon Kit de restauración, Keon Tomá, pa Me comí toda la minanga Ese, pa Está vestido igual que yo Mycro Uy, la gorra ¿Te tenés confianza? La verdad que sí, amigo Hoy me tengo confianza ¿La ves? Esa es la cara de tu vieja cuando paso por la esquina No, eso ya no te un beso Nah, reputo Uy, la gorra, la gorra, la gorra ¿Por qué tienes pistolas en silencio? Hola ¿Cómo le va, oficial? Buenas, buenas ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro ¿Andan sin chaleco, oficiales? Está medio jodida la ciudad Ayer pasé caminando tranquilo a comprar el pan de cada mañana Y se estaban tiroteando una gente malvada, perversa Diría yo, cero amigable Diría yo, con poca empatía Con poca empatía Se estaban disparando cerca Con estilo, como veo Para el reverendo, ojete, oficial Diría una persona sin nada de estilo Pero como yo tengo mucho estilo Le digo que le quedan pipí, cucú, hermoso Está muy facha Este maneja un flujo increíble Exacto, bro, mire De aviador Sí, sí Exacto, oficial Tengo que ir a trabajar Bueno, cuídense, por favor Espero que los malhechores no los duerman hoy, oficial Espero eso Adiós, oficial Cuide la maldita ciudad de los estúpidos malhechores como yo Digo, como otra gente Nos fuimos, bro No pusiste los sonidos, ¿verdad? No, no Cuando arrancó la patrulla sonó hermosa ¿Eh? Sí, sí Épico, amigo Tener ahí una vida real en tu cerebro Cuidado, cuidado, lo freno No, tonto No Ah, no me hice daño, bro Soy como tu hermana Entrada épica, bro, mirá La rotonda es fucsia, bro ¿Qué venía? ¿Zarpás el uvo acá, loro? Eh, amigo Y si tenés arma también Si estuviera chaleco Si estuviese andado No, amigo No, no es necesario ¿Me puede explicar vos cómo sepa Está despierto 72 horas La concha de la lora? Van ahí, bro Bien, muchachos Son tipos responsables ustedes Eso es lo único que importa, bro No nos dejaron tirados, bro Eh, muy bien Che, ¿y lo de guante sucio? ¿Lo de guante verde dónde están? Ahora viene la rotonda Ahora viene la rotonda Al dark, algo Al dark No, porque nos tienen que traer Pistolitas Pistolitas que disparan rápido Uy, yo estoy igual, eh No, amigo Qué comida Está el médico, perdón Yo también, eh Una pregunta Eh, ¿me podés pasar tu Copillo? Eh, anote Saquen una foto A este que le vimos la cara, amigo Anote en la cara Sí Qué bueno Que parezca el señor, eh Pero ven, dámela aquí, dámela aquí, ven Pará Eh, salchipapa Estás ahí Vení conmigo si estás ahí Dale el número De los guantes verdes De los guantes azules A este Toco que me den el helicóptero Pásalo porque yo no lo tengo Eh Carría ayer ¿Cuánto mandaste, verga? Siete Nah Sí Te lo juro, amigo Número, número, número Hay Hay evidencia, Gil ¿Por qué nadie confía en mí, bro? ¿Por qué? Bueno, igual De esos siete Cinco Cinco fueron poli Y tres fueron los otros O dos De los otros Porque ahora la pena son los otros No los chupa a ver Bueno, pero ¿Bajé siete o no bajé siete? No Pero Tienes un mal dentro O sea, soy mejor que vos, bro Así que ya puedo ser el líder Y ya eres el líder Oh, rayos Esta arma es hermosa, amigo O sea En facha En cuanto a facha Muy facha Mirá lo que es esta arma, amigo Mirá lo que es esta arma, amigo Es demasiado facha Amigo, esa arma tiene un recoil más verga Que es asqueroso Sí, sí Dicen que era bien No tiene recoil No, no Voy a AK Voy a AK Ahora lo de Por lo que me habían dicho Nos traen AK Y todo Los guantes azules Che, yo les recomendaría Lo que tienen ese lompa Ponerse ese mejor Que es más oscuro Mucho más oscuro Si quieren, ¿no? Si no, chupenme los dos huevos Exacto, rey Vos sabés, entonces Eh, pero qué onda Esa remera que dice Sheriff ¿No será encubierto vos? ¿Sapo? Claro, amigo Te voy a desbaratar Toda tu bandita de mierda, boludo ¿Mirá? No Me va a desbaratar Toda la verga Dicete ¿Cómo? ¿Cómo? Escuchá Sapo Porque tiro el jutsu de Minato Y me voy al pingo, eh ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? No 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 ¿Por qué? Que hijo de puta Que No Ese no vuelve más, eh Se fue a dormir fija No vuelve más en serio Dale Cinco minutos que vuelve ¿Vuelve sí? Te lo prometo que Y cinco vuelve No, no, amigo No podemos Tan fachas Literal ¿Me puedo ¿Alguien tiene un espejo Así me cojo a mí mismo? ¿Qué es ese chaleco? Uy, siempre tan milicos ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué? No, este Este ¿No es chaleco? ¿No es chaleco? ¿Qué mierda tiene? Está bueno, gato ¿Qué onda? Y nada Usted porque son cagones, pa Yo Voy sin chaleco Y me bajo a todo Chicos, frecuencia, frecuencia Sí, la misma también Ramos sin chaleco Ahí Chicos, escuchen Alguien le falta tanque de nafta Porque compré como 15 77.77 Dijiste, ¿no? Uy, ¿a qué le di mi radio? ¿Le di mi radio, negro? Nada Toma Ahora me dice ¿Cuál auto rapazó este? Eh Ah, se va para Sanne a buscar el helicóptero al otro Faltan siete minutos para que arranque Para que todo lo marque Para que vengan los pibes Pero que no sepa por que lo van a matar Porque aunque Atengan lo que dice No me puede parar Porque sabe que para mí dice todo lo que quiere Pero para mí Si no fuimos al ataque Dale, amigo Hoy tenemos que cagar a tiro a todos Pro Dale, pro Listo, voy con fa Que me hago una pentakill Peno, venta Peno, venta Sí, somos poquitos Sí, sí, perdón, perdón ¿A qué hora arranca todo esto? 12 12 Sí, estamos, obvio Estamos re jugo Estamos picazos Igual, ¿tendá? ¿Todavía no tenemos arma? ¿Cómo va a salir? No, nada Es que tenemos que pegar a los guantes naranjas ¿Cuántos somos? ¿Qué? ¿Se le pusieron naranjas de tantos fumafuchos ahora? Che, ¿me podés explicar cómo es eso de que tu bandita faltan 14 pibes, amigo? ¿De la mía? Sí, ¿no faltan 14 monos? No sé Buenas noches ¿Qué le pasó, boludo? No me la conté Puede ser, ¿eh? No nos conté ¿Cuántos somos muchachos? De la cruz No sé Leí algo en el cuarto Cuidante las manos A ver ¿Cuántos faltan, amigo? Porque si falta gente Metemos a alguien Mecánico llegando a la rotonda Llamamos camello a morir, ¿eh? Por eso Nosotros somos camellos Por eso Por eso Por eso Por eso No, no Somos ¿Dónde estás, Sonsi? Somos nosotros cuatro acá Cinco, seis, siete, ocho creo que somos ya ¿Y faltan dos, amigo? No, 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 pero Tienen que estar teniendo ¿Están en el avión? Una se está cambiando ¿Cómo que estés en el avión? ¿Quién dijo eso? ¿Quién estamos? ¿Están las donas? ¿Cómo que estés en el avión? ¿Quién se anima a disparar? ¡Buludo! ¿Quién se anima a disparar? No, guarda, guarda el estrés Se la puso Se la puso No, no, no Amigo, le doy mil dólares al que dispare Che, muchacho No No No, no, no ¡Control, control! ¡No! ¡Vos Ryder, compa! ¡Guárdalos civiles! Listo Me levantan todas las manitos Me levantan todas las manitos, bro ¡Pará, pará! Es una rata Me hizo un cosplay de Kenai Sousa ¡No! ¡Me mataste, boludo! ¡Mycra! ¡Tomá! ¡Bajado! ¡No! Me quitaste la gorra Listo Levantame la manito ¿Qué onda? Porque te arranco la piña como todas las veces que nos cruzamos ¡Guachín! No Queré terminar como la rata ¿Te la bancá? ¿Qué mato a la rata, amigo? Amigo, tengo 400 mil de estrés, boludo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Espejota, boludo Está convulsionando ¿Qué espejota? Mi moto Mi pija grande Ah, pijota Claro, pijota esa Pijudo Me voy a poner la gorrita y de paso voy a agarrar un autito Ah, porque hablaba todo en diminutivo Porque habla para en diminutivo Los poderes son positivos Vengo para para porque sueno relativo Es un cuate Así que saben que el activo Soy muy radioactivo Solamente en el barro activo Todo lo que quiero Fijate Que para mí Que en el combate Te vamos a pegar tan fuerte No, amigo Por andar cantando como un imbécil What the fuck ¿Cuándo usé la palabra imbécil? Nunca había usado esa palabra No O, U, A Podería Franchella Che, amigo con carpa tengo la D.P. en la espalda Ojo a piojo A ver, la polis y se pochepi Uy, amigo me tengo que cambiar rápido 60 60 Me agarra la goya Me agarra la goya Me agarra la goya Con la copa A ver, la polis No, no, no Todos jugados eh Estoy rejuguetón, bro No, rejuguetón tiraba No homo, bro Zero guy Zero guy, bro Zero guy Perperáis O manigas Indecáis Y uno guáis Envidias 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 Para ir a llegar la moto A donde pertenece, bro Ya comenzó No, no comenzó todavía Vamos No Donde No No tengo molotov No, amigo Está muerto ahí Ese todavía Nadie lo llevó al hospital Malvados Malvados Putos malvados ¿Dónde están los guantos? Che, un minuto Che, queda un minuto ¿A mí? ¿A mí? No, no No, no, no No, no, no Che, amigo ¿Por qué somos tan pocos? ¿Por qué somos tan pocos? No, no, no Pará, pará Che, ¿qué se escucha, amigo? No, no, no No, no Disparen acá, hijos de puta ¿Qué, en Colombia ¿Qué, en Colombia? ¿Me escuchás? Disculpa, Rito Disparo Gracias Hola, bien sucia, ¿no? Dale, pasame un rápido Sí, te escucho Ah, disculpa, perro Porque están todos hablando bien No escuchás Eh, ¿qué onda? ¿Avisaste de los que vienen de nosotros? ¿Cuántos faltan al final? Vamos a ir hablando de eso con cosas Ah, listo, 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 listo Che, faltan unos pares o no, amigo Está medio vacía la rotonda Comparada con siempre, eh No, anda, amigo Le faltan cuatro, ellos, me dijeron Bueno, vos conocés, es lo mismo Es lo mismo que yo puedo hablar Así que, Rasta, hablálo vos Justo, oye, que el último día van a faltar Qué hijo de puta Pero, ¿de ustedes cuánto faltan, eh? Ninguno Nosotros estamos metiendo gente, boludo Nosotros Ah, bueno, bien, entonces Nosotros creo que no falta nadie tampoco O sea, o están llegando, o no sé Pero a nosotros no nos va a faltar Y a ellos le faltan cuatro Pero lo consiguen Así que, si es por eso, estamos bien Lo que sí que Que quizá que este no es el punto de De cuenta Claro, sí, eso es lo que vi ahí A ver, los que necesitan acá Vengan al helicóptero Que esté el cargamento Fila La filita, bro La idea de pastelito Y... Yo quería ir con Mosquete Pero como no estoy seguro De si pego con eso Voy a ir con Aka La segura y confiabilidad Ya, 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 te Ya, te Ok Siguiente Uy, perdón, perdón Pase, pase Perdón, no Pasá, pasá vos, Rey Sí, son mi jefe Pasá, pasá 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 Dale, amigo Dale, que hoy tenemos que al menos Empatar Es muy difícil Que ganemos literal, amigo Pero bueno La onda de Que esté piola, amigo Ayer Ayer estuvo muy piola, amigo Che, las balas ¿Cómo hacemos? Che, amigo ¿Guardé el ADP Recién Antes de agarrar el Aka? ¿Esta es la mía? ¿O no la guardé? No pongan Modemote todavía, gente Todavía no empezó Empieza 12 y 15 Así que no pongan Modemote ¿La guardé? Ah, hosh Yo necesito bala de Aka Run ¿Qué? Purple eyes Somos negros In the sky Is in the wise Extraña, extraña No, a... ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Adepido o Aka? No, no, no ¿Me está bien Aka? No, no, no ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿La bala de bosque? ¿Te llevo? Yo no tengo Yo no tengo bala de Aka, amigo Papi Necesito que te repare Che, la bala de Aka, 47 ¿Cómo hacemos? Repará la moto violeta esa Nosotros nos quedan 40, amigo Pero ahí, supuestamente En el cargamento Tienen que estar, boludo Che, copito En el cargamento Que nos enviaron Tiene que estar, boludo Consulta ¿Alguno necesita reparación? Lo siento, lo siento No, no No, no, no Yo porque tengo la mente Hecha mierda, bro Lo siento Dale 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 la cosa a él No sé Si te llegó Lo siento Es que Mi mente es un asco, bro Literal juego a 20 Cosos por segundo ¿Qué? 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 Bowie, disculpa que te rompa las balas Las balas de Aka, 47 Las tenés vos ¿Qué quieres? Balas de Aka, 47 Balas, balas Amigos, pará Acá por los dos lugares Cargadores 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 Vos, Francis Estás hablando por Discord Y por el juego a la vez Amigo, muteate Bueno, fue sin querer Amigo, tranquilo Yo comparto A ver, empecemos con Empecemos con los cargadores De la Aka No, pará A mí me falta de Aka A mí no me dieron la mano Tranquilos Tranquilos Que onda los pibes Che, agarren a estos muchachos Agarren a estos y vamos No, pero con esto de la espalda No, no, no Pero vamos a acercarlos ¿Qué fue a guardar? No puedo tener No puedo cagar una Kameo O guardar dos Ok, a ver Yo se le abordo a mi compañero ¿Tú qué? Ah, pero ¿por qué no se alejan? La puta madre Cargas también Muchachos, muchachos Sepárense y vayan de a uno Por favor Por favor Sepárense todos Sepárense y vayan más atrás Dale, que se da vuelta Se da vuelta la tortilla, bro Me pica la abeja virgen Dale Chile, alejate Chile, alejate Tranquilo Yo SMG SMG Sí Pero SMG, ¿qué cosa? Laná SMG Uzi Pochicha Gracielix Voy a ir súper armado ahora Amigo Envidioso Quieren lo que tengo yo Porque saben que lo tengo Y yo no Te invito a pasar a mi corazón Te invito a la mente No, amigo Pero estoy de rutina Estoy rutinariamente Rutópolo Mirá cómo estoy, amigo Con la poche en la mano Puki Estoy como quiero, bro Uh, ¿sabés qué? Amigo, voy a llevar Un par de botis Vámonos Vámonos ¿Dónde no? Vámonos ¿Qué haces? ¿Qué te importa, guacha? ¿Eh? ¿Qué te importa? Te pochocleó toda la cola Vas a ver Me arreparo de mano Amigo ¿No tenés vara de mosquete? No, ya me quedé sin vara de mosquete No, no, no sé tampoco Tiene que estar ahí En el cargamento Que trajo el asado Me dio Me dio Pero se repartió lo que tenía Me dio Ah, no, bueno Pero que le pida Que le pida Sí o sí Igual con una Puedo atravesar siete muñecos Joder La dirijo con mis ojos La bala A ver Que en ciudad Baja y mosquete Donde pongo el ojo Pongo la bala ¿Qué? Olvidate Es por ahí, rey ¿Qué decís? Un mecánico Un segundo Ah, ¿no me estás hablando vos? ¿O sí? Yo, yo No, ya, ya ¿Vos? Sí Bajate, eh No, no, no No es para arreglarlo Vení Es para que mandes a llamar La grúa por mi moto ¿Cuál? La que está allá Ah, matazo ¿Qué hice? A ver, no puedo Pero Me prendieron fuego Sí, sí Se está haciendo tarde Por si se me llega A quedar esta Allá por el norte Tengo la moto En cualquier lado ¿Me entendés? Claro Porque si no No tenemos vehículo Después Podés hacer lo mismo Ahí me llora Vehículo, bro ¿Esta es? No, esta Esta Arreglar antes Echa mierda ¿Esta es la jacuchuchu? Sí La jacuchuchua Esta es la jacuchuchu, bro La jacuchuchua Voy primero con Aka, marico Y después Saco el Perfecto, perfecto Sí, sí Yo iba a ir con mosquete Pero no la quiero cagar, boludo Voy a ir a la segura Ahí tengo un mosquete Guardado, marico Por si acaso Bien, bien, bien Me parece perfecto Sí, sí, sí Olvidaste Bueno Vamos a hacer esto, boludo Vamos a hacer Lo que hice ayer Literalmente me sirvió mucho Para sobrevivir, boludo Y era Ir cuatro en un auto, boludo ¿Querés ir conmigo, bro? Sacala Busca rápido la casa Acá Lo único que es importante Es que Nadie Ahora no nos juntamos Puede morir tres veces Dos veces Exacto Nadie puede morir tres veces O sea ¿Sabes cuál es el problema? Cuando se mandan Que hay cuatro o cinco Y se mandan al tirote De nuevo Tienes que salir Va la de acá Y en la casa Anda a agarrar, amigo No, tengo Tengo Dos cargadores Que me sobra Ok Hay que ser inteligente Con eso Nada más ¿Qué auto llevo, gente? ¿Qué auto llevo, gente? Hey, Mateo Alarcón Gracias por el sub Guacho Y ahí a Gonzalo Carrizo También Por tres meses ¿Qué, amigo? Tú dices ir En un solo auto Y ayer me funcionó Pero literalmente Demasiado Ir todos en un auto Sino que vayan Tres en un auto Y una moto Dale Perfecto 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 No Ni se toqué ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene Nafta, muchacho? ¿Para cargarle al guruma? No Acá en la esquina Hay uno Cheto, cheto Toma vino Toma vino Toma vino Toma vino Toma vino Bob Es Che, escuchame vos ¿Qué? ¿Qué pasó con esto que está acá? No, amigo Ahí justo me están ¿Qué arreglo? ¿Qué arreglo? Gente, tienen kit de reparación encima Me imagino, ¿no? No, te lo digo Sí, sí Sí, sí ¿Te lo paso? No, voy a buscar una No, quedatelo Quédatelo No tengo una banda Cállame dos Por favor, conmigo Cállame dos Alguno que agarre Un par Por las dudas Por si algo otro se lo olvidan Che, falta mucha gente en radio ¿Vas a sacar un carro? ¿Cállame un carro? Sí, vamos Vamos a hacer esa ¿Qué querés? Faltan mucha gente en radio Informándonos de la radio Yo puse el radio en general nuestro Los que hay son seis, perros Están dormidos la radio En todos lados Amigo, ¿qué onda? ¿Faltan mucha gente o no? Es que hay mucha aduana Ah, mirá Nosotros teníamos uno que estaba a diez De no sé qué cuento Che, pará, amigo ¿Dónde? 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 ¿Cuál era el que quería que te arregle? Algo no puede pasar, Oscar ¿Van? ¿De qué? Conmigo Más arriba Vení, te quiere bala de mosquete ¿Y de UCI no traíste? Bueno, no me contestó No me trajeron balas ni de UCI Vuelo, tengo una bala nomás ¿Dónde estás, compa? Ah, ya te vi ¿Quién tenga de UCI? ¿Qué? ¿Qué pasó? El 8 ¿Tenemos al médico en radio o no? Sí, sí Pero esperen que estoy acá Con los Ahí está, ahí está Ahí está, ahí una pastillita ¿Qué necesita de Micro UCI? Ya sé que había dicho Un minuto Ojalá, la verga Hasta tú Zimbabue, ¿dónde estás? Che, no sé de qué opinan ustedes Pero habría que hablar con Guante Bianco Sobre la impuntualidad No, igual no van a llegar No van a llegar Avisaron, avisaron Hay que agarrar y arreglar Un punto de encuentro, dijeron ¿Tenés tanque de NASA, vos? Eh, sí, en mano ¿Vos? No, porque te doy uno El que no tenga ¿Vos te trajiste de más? Chico, ¿dónde estás? Estoy estresado ¿Dónde está el médico? Eh, está con los guantes blancos Hola, hola ¿Alguno tiene NASA? Che ¿Médico? ¿Estás acá? Sí, sí, estoy acá en la rotonda ya Ah, perfecto, perfecto Porque tenemos tres fiambres Y un par de estresados Así que Sí, sí, tronca, tronca Chiclo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, médico? Chiclo Está al lado de Lely El médico Mirá que hay botis ahí, eh Si querés agarrate unos 4 o 5 Y repartí acá, a nosotros Estoy al lado de Lely Con las manos levantadas Con una mosqueta en la espalda Chiclo, vení, Chiclo ¿Ustedes algunos tienen bala de pistola? ¿Con quién vas a ir vos? Yo tengo, amigo ¿Cuántos te faltan? Eh, Toby, ¿dónde estás? Ah, ahí está, ahí está Habló de Lely, boludo Yo tengo bala de pistola ¿Quiénes faltan? Necesito que alguien me siga, boludo Necesito que alguien me siga Necesito que alguien me siga Necesito que alguien me siga ¿Dónde? Acá, de la mano arriba Ah, este, este soy yo Ayer a lo último cuando nos preparamos Agarré a 4 o 5 por atrás Eh, los que necesitan el estrés O agua, comida El médico está al lado del hibión Te invito a pasar por mi corazón Te invito a comerte un canelón Mirá que putita la huella Chicos, alquilaba falta un tanque de nafta Me avisa Tengo acá Y no olviden llevar efectivo Para poder llenar los coches Muchachos, ¿alguien le falta una micro SMG? A mí Acá le falta Ahí le llevo Eh, ¿alguien tiene un kit para darme? Se lo compro ¿Alguien le falta acá? ¿A acá? Está un poco con la duda Para la segunda ronda A Springfield A Springfield le falta un arma, creo El que necesita kit de reparación Parte trasera del helicóptero Che, ¿dónde está el médico? ¿Dónde está? ¿A quién le falta SMG? ¿Quién tiene la UCI para darme? ¿Vos tenés SMG, bro? Sí Che, esto ¿Vos? Ah, toma la bala ¿SMG tenés vos? No, no Eh, ¿querés? Oh, familia, se ve re cheta, guacho Cuando estás apoyado Con la UCI Como que se le activa la culata Allá se le activa la culata ¿Alguien sabe algo de GB? ¿Por qué no está en la radio o algo? ¿O alguien está de GB acá? Se están armando Están armando Y iban a salir directo No vienen para acá Estamos en radio Pero, eh... Che, tenés sucia, amigo Estamos esperando a que Digamos para dónde vamos No vamos a llegar hasta la... Eh, muchachos, venga, venga, venga Perfecto ¿Le parece un punto como Sandy Como el hotel ayer o algo así? Este tipo... Si se lo encuentran de aquí De ahí hasta Sandy Uzi, tenés? No, no te vas a sándwich 10, 4 ¿Eh? No tenemos gente aquí con esta, marico Que llamara a chocar, hombre La UCI Ok, tenés sucia o no? No, 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 no Por eso, pero dejála para la segunda ¿Tenés sucia? Nada, ¿sos vos, Salchi? El que está en frente mío Sí Muchachos, todo a radio Quien no esté a radio 77.77, vamos Falta gente en radio No, 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 no Amigo, vení para acá Y te doy una UCI ¿A mí? Sí, amigo, no puede andar Estás loco ¿Cómo andaba como que esté sin UCI, boludo? Pero, pues yo voy con shampoo, boludo No importa, pero en la moto Tenés que tener igual, boludo Créeme que ayer He preferido con la moto Con la pistola Ah, bueno Si vos estás más cómodo con pistola Voy a Yo digo para cribillar Ok, ok, listo, listo Era un poco de comodidad ¿Vos, UCI? Y además guarda un poco Porque si no No hace falta guardar, amigo Estamos muy jugados ¿Perdemos? Perdemos y Listo, ya está Muchacho UCI ¿Nadie quiere UCI? Yo, dámelo a mí Ya puede dar Ah, si tenés una UCI Además, pásamela Para que disparen de los autos Digo yo Ah, yo disparo de la moto Bueno, listo Yo la pistola Toma, toma De la moto ¿Vos preferís pistola o UCI? No, UCI Hay una ahí que le faltaba un arma Correte, pelado ¿Vos pegás, che? ¿Vos pegás, che? Toma, pelado ¿Querés pistola, vos? Ya, ya Sí, sí Eh, Chubut necesito ¿Dónde está, Chubut? Che, al nuestro le dieron la UCI ¿A quién? Chiclo, vení ¿Vos, Chiclo? ¿Dónde estás, Chubut? ¿U UCI? UCI, UCI, UCI Por aquí Ah, la UCI Vení, adelante el helicóptero Que te doy una pistola Toma ¿Querés una UCI? No, estoy bien, tengo ¿Seguro? Para ir parada en la moto, ¿no? Sí, sí Me gusta más la pistola Está más chata Bueno Ok Nadie quiere UCI Listo Es que hay que tirar Todas las a dos Prácticamente Mientras más tengamos Para cribillar Yo creo que es mejor, amigo Ah, bueno, dámela Sí, sí Pero para la segunda ronda Cualquier cosa así Sí, pero no Haceme caso Ok, dámela a mí, entonces Acá ¿Y tenés bala? El que tiene El que levanta la mano ¿Tenés bala de la UCI? Ahí les traigo Sí, pero Sí, pero Sí, amigo ¿La UCI sabe lo que sirve Para disparar de ahí, amigo? A cribillar a todos Flexing por la street Fieri 821 Gracias por el supapuco Listo Sí, me falta vida, gente Me falta un toque de vida Ahora me tengo que curar ¿Tenés munición? ¿Estamos todos listos ya? Pero pará ¿Vos te di la UCI, Meca? Doctor, ¿dónde estás? Ah, no Pero era para el otro Al lado del helicóptero Estoy, atrás Era para él Para el de Mosquete Que el del Mosquete Sí o sí Siempre tiene que tener UCI Tomá Con esta hay que acribillarlo, muchachos Hay que acribillar con la UCI De los autos Deberíamos arrancar, ¿eh? Ya estamos atrasados Sí, sí Estamos atrasados ya, muchachos Es que falta gente también en radio Somos 23 Ah, bueno Los que faltan son los de GB, seguro Así que tranqui Ellos ya están activos Bueno, muchachos Vamos a empezar a organizar ¿Médico? ¿Dónde estás, médico? Dos artilleros en el heli Dos artilleros en el heli Aquí, GB Nosotros estamos listos para salir Esperamos a que ustedes salgan Dos, tres minutos O, bueno Un minuto A que tomen un poco de ventaja Hacia Sandy Y salimos nosotros Estamos muy listos Ok Muchachos ¿Tienen armas todos? ¿Qué armas tenés, ratón? ¿Qué pasa? ¿Necesitaste? ¿Te cubres algo? Sí, porfa Che, ratatouille ¿Qué armas tenés? Ahí preguntó el de Lely Dos artilleros Chico, cada uno a sus autos Vamos Silencio Los que tienen acá El helicóptero Y nos pasen un mosquete Sí Un mosquete con BF ¿Te la doy? Seguro, yo se lo pruebo Yo voy en la araña Una pregunta ¿Alguno tiene una moto Para darme? Porque lo de GB Me tuvieron que dejar acá Y no me dejaron un auto Ratatouille ¿Me escuchás? Ah, ratona BF ¿Qué armas tenés aparte de la UCI? Bueno, dos sacas ¿Querés un acá? De artilleros Uno en cada lado No, 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 no El curruma con dos personas El Tempestpa con una no posible Y el resto de motos se ocupen Con litro Ok Eh, recuerden que pueden cambiar de asiento Con la Y Exactamente Y traigan autos de cuatro, no de dos Que se regalan demasiado Ok, muy bien el control Si quieren traer a Tommy y yo hablarlo Por favor No vayan al rush O sea Hay que descontar Y no tiene que morir nadie Yo manejo el curruma Muchachos Todos los vehículos Vamos Necesito Necesito Otro Acá Más acá atrás Ahí dejé mi moto Es una Es buenísima Úsenla boludo La que está ahí rosa Y blanca Hace falta todavía una K47 Aquí en el Lely Voy Buenas Sabatini está pescañando Si la podéis esperar un segundo Aquí tiene auto, marico Vamos a arrancar Aquí tiene auto ella Vamos a cargar nuestro Vintra Todos juntos, vamos Todos juntos De la estación de servicio Yo voy a hacer un reconocimiento de zona Porcia Perfecto Alguien que quedó en la ronda Patagon Estoy en el curruma blanco Si quieren los paso a buscar Voy Yo, yo Ahí voy La estoy buscando Igual la Hunter Vamos muchachos Todas vengan acá Los que necesitan cargar Nasta Ya la haganlo Y vamos a pasar a salir juntos Ay dale guacho Dale guacho A la mierda ¿Se un montón no? Sí, por eso voy a buscar más Mira que sacan autos al pedo Sí El auto es ese Dejen el auto Listo, listo No firmamos Amigo siento que somos muy pocos Guacho Ahora los contamos Uy, igual si What? Somos muy pocos Somos muy pocos Tres, cuatro, cinco, seis Siete Ocho Como que hay un civil Veo gente todavía en la rotunda Muchachos Movimiento por favor Chicos Encontramos un helicóptero Encima del casino Es negro El mismo de ayer Perfecto Oye, ¿quieren ir por la ruta de la playa? ¿Quién? Agarramos Silencio Agarramos Rito Haciendo La misma de ayer Dale ¿Cómo? Escuchen Yo voy a ayudar a Exodia en mando Así que escuchen todos Vamos a tomar ruta de playa Sí La dirección a Paleto Vamos a agarrar por ahí Y vamos a agarrar Yendo a la estación de servicio Como estuvimos a la otra vuelta ¿Tenés un bote y compa vos? Cambio de planes Seguimos recta para Paleto ¿Quiere uno? ¿Vos? Sí, pasame Ok, escuchen El helicóptero no tiene artillero Vamos a tratar de siempre correrlo Lo corrimos de la vía Ya pueden salir por la autopista No tienen visión ahora Perfecto Los últimos que faltan por favor De los rotundos en movimiento Vamos a empezar a salir todos juntos muchachos ¿What? ¿What? Chonero, no te veo Chonero, no veo texturas Nada más estaba Sabatini Que estaba pestañeando Porque tenía ojos rojos De acuerdo ¿Qué? ¿What? Bajate al otro Bajate al otro Bajate al otro No ¿What? Aparecieron en un limbo Es hebrioso Eh ¿Van a usar ese? Tranqui ahí La Martita cargando nafta Usted tranquila Marta Nadie le va a hacer daño De eso guarda que puede caer la policía ahora Estamos en seguridad privada En la posada le dejen vehículos Para que la gente que vuelo Trabajamos para la FIP Claro Claro ¿Usted cobra el IFE? Pero desaparece Pero si se la roba Aguante que pague sus impuestos Porque le caemos nosotros Aguante el pete Pasó un auto azul por atrás Se la estita con la remela ya Si Está a dos cuadras Está a dos cuadras Bueno Que están cargando A pura A mí recién no me dejaba ver Te subí Se dio a la vuelta A mí me llena de acuota Sí, suele pasar Las motos acuérdense De siempre Una vez que empieza el tiroteo Traten de caer por atrás Obviamente juntas Una por un lado Otra por el otro Siempre juntas las motos Si se cruzan a un grupito Lo hacen mierda Entre todas las motos Escuchen muchachos Vamos en movimiento Los que están atrás Nos alcanzan el camino No podemos estar mucho tiempo Acá Va a bañar la policía Esperemos a penita Tranqui, tranqui Que se recoporen Una moto rápido Vamos lento Vení de Kuruma Vamos por la ruta Hacia la playa Dirección Paleto Pero lento No se dispersan Si abrís el baúl acá Decís que sirve A ver, abrilo Con la Y Están yendo muy rápido A lo adelante Traten de ir un poco más lento V70 V70, eh Si, no, se ven para Si, tu compa No nos pegan, compa Escudo, pa Tú sabes Nos tomamos el escudo, negro Somos tres o somos dos Uy, amigo No sé Me siento vacío, bro Nos regrupamos En la estación de servicio De la playa, muchachos 10-4, caro 4-25, rey No está, weón El terrorismo Andamos, weón Está Para flight, compares Ya, wey No, pero eso Eso, el mexicano Perro, perro culiao Ya, wey Pero, nosotros tenemos que matarlos No, armigarlos Bueno, eso Perro culiao Que huele, compa Yo soy uno de ellos, compa Que huele, compa Que pasa? Me levanta la mano, compa Aguanta el Benny Aguanta el pinche Benny, wey A la verga De la altura en la autopista Hacia Paleto ¿Dónde van? Estamos yendo a la estación de servicio Que está yendo a Paleto En este momento Para recuperarnos ahí Vale, vamos allá Hasta que pasemos La base militar Que huele, compa Contra mano y todo, compi Que huele, compa Estamos los putos Los putos santos guantos Los guantos vagos Pueden llegar tranquilos Los guantos vagos Le guantos vagos Le guantos vagos Los putos guantos vagos Si, venimos por ahí No había, no había Vinimos de ahí Perfecto Si querés adelantate un poco A la base militar A ver si ves algo Vamos a cajar huevones Huevón Digamos la ruta izquierda Las motos adelante Bájenle un poco Punto de encuentro Punto de encuentro Cerca del túnel De base militar Y vamos Los que andan adelante Bajen un poco la velocidad Así nos regrupamos chicos Porque están muy adelante Prenen y esperen Que vengan todos los atragiritos Pasan las motos El columna va último De quien, de quien Cuna güero papá Hágale compa Dale Dale que yo te cubro amigo Dale Dale, dale Que hueá No se adelante Tenía el cinto puesto No tengo más que el puesto Entero y un cabro chico Güero Oye que hueá ¿Por qué me insultáis? Eh, pero eso no es como decir Guachín En mi país Perfecto el movimiento Uh, ahora sí Somos un par más Bastantes motos Bruno, gracias por el subro Y acuérdate que faltan los guantos Biencos que nos están esperando Sí, sí Aquí GB Estamos en gasolinera Los esperamos 14 Todos nos derrupamos muchachos En gasolinera Vamos Dale amigo Dale amigo Dale amigo Dale amigo Dale amigo Sapo Eres un culiao Sapo re chuchoso Lo que estaban en la rotonda ¿Están en movimiento? Sí Ya dábamos movimiento Para allá 10-4 El helicóptero ya revisó La zona 7 veces Todo limpio Acá también acuérdate Que tenemos un helicóptero Acuérdense rápido Porque puede venir la policía GB ¿Dónde están? Gasolinera Somos dos autos Y una motocicleta Que están camino 10-4 Lo esperamos De acá muchachos Vamos a dirección Paleto Vamos a limpiar la parte De la cerradero Y después vamos a ir Hacia el motel Ayer se reoruparon En el motel ellos B Ubicación Estamos Jukis Gasolinera Que está antes Del tono De base de metal ¿Dónde están? B y M De Guantan Estamos en Jukis Con dos motos Mirando la orilla Y la carretera A ver si pasa Es cerca Es cerca de la base militar Vale Perfecto Gracias ¿Hay algún mecánico por acá? ¿Hay algún mecánico por acá? ¿Hay algún mecánico por acá? ¿Hay algún mecánico por allá? Está con un mosquete Vagos Un poco loco Al otro le pasó Que explotó Ahí le tiró unos pesos Al playero Trató Pero no está el playero Solo Hay gente acá Vamos a la base militar Dale guón Subite 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 ¿Alguien que se suba Al curuma blanco Con el baúl abierto? Moto Que tiene micro-uci Moto Que es Un mosquito Ok Molestan como puedan Pero tampoco se separen Mucho del grupo Ayer nos separamos Cuando estuvo la policía Y nos fue mal Tratemos de estar todos juntos Perfecto muchachos Movimiento Vamos hacia Paleto Vamos a limpiar Primero el aserradero Ahí son cuatro Venga uno Vamos 3 y 3 Alto alto Venga uno para acá Para este curuma Helicóptero si quiere avanzar un poco Auto rojo Por la autopista Ya por eso Vamos 3 y 3 Auto rojo Hacia Paleto Pasando por base militar Lo podemos interceptar Si quieren Parece decidido Igualmente Miren que hay adentro Está pasando Tiene que salir 4, 3, 4, 3 Subite Meca Subite Uno O alguien Salimos natural Por el auto No No me la conté Uy si te pillo Amigo No 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 Pero espera Espera Yo creo que es alguien No no Otra mano Otra mano Otra mano Otra mano Es ese sí No somos moresitos No no Primero 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 Dispará Y después preguntá Amigo Al pingo Alguien más Que quedó En la gasolinera No fue mal Negativo Está saliendo ya Perfecto Muchachos Esperen lo que están adelante Nos preocupamos con todos los vehículos Dejen lo que es un civil Dejen lo que es un civil Déjenlo Déjenlo Los adelante frenen Porque hay mucha gente Que quedó atrás Nos regrupamos en el restaurante De ahí enfrente El que está a un costado 10-4 Cuidado con la montaña Ya pues muévete feo Ya pues muévete feo De momento De momento 10-4 Están todos en el restaurante Muchachos Sí Perfecto Muévanse Vamos a la zona De la cerradera Y luego Vamos al motel El de paleto No me choques Dale guacho Dale guacho Cuidado con las curvas Acá muchachos Juanito 90 Gracias por el zoom Las tres motos adelante Esperen un poco Estamos calmados Bien El Eli en su posición El Eli que vaya adelante Nuestro Así va chequeando La zona donde vamos llegando Por la duda Dame dos segundos Ahí te respondo Si está despejado Sí Sí Mirá De momento Está todo clean Más que nada La montaña Miren Porque nos pueden estar esperando Viste Mosquetazo No se echen finos Maredera Maredera Limpio Maredera Limpio ¿Hay madera? ¿Hay madera? Ok Las tres motos adelante Paren un poco No se van tan solo Muchachos Vamos ahora al motel De paleto Todos juntos Ese está que se queda Estaba humeando Hace rato Yo lo reparo Tranqui Montaña Montaña Consulta Ellos están de azul ¿No? Como ayer Afirmo Seguramente No Pará ¿Seguro? Decime la posta Tony Porque me voy a confundir Están de azul Están de azul No hay nadie Perfecto Ahora vamos a la fábrica Pero vamos a regruparnos En la ruta Muchachos Ese es un punto Bastante jodido Sería limpio Iglesia limpio Aguanten un poquito Que están arreglando Acá un auto Tengo el helicóptero El helicóptero Míralo 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 El helicóptero Hací ustedes Si tienen tiradores En el helicóptero Pueden derribarlo Derribarlo La mierda Sí Derribarlo No disparen los vehículos Tienen mosquete Tienen mosquete En el helicóptero Bueno Escuchen Ya saben Otra posición Tengo dos autos Adelante Dos autos Adelante Pero los autos ¿Qué? Están ahí En el Hanghouse Donde está la gente Comiendo Adelante Muchachos Dije Nada Seguimos con el helicóptero Vuelvan Vuelvan todos Nos regrupamos En el aserradero Ya Ya saben Otra posición Vuelvan todos Por favor Vamos detrás Vamos detrás Del helicóptero Para ver si ellos Revelan su zona Exactamente Ustedes vayan Por el helicóptero Nosotros Vamos a regruparnos Que son en otra posición No estemos solos Bermuda Disculpad que te interrumpa Pero faltan los WANTOS Que nos están esperando allá Bueno Negativos Los WANTOS Están mal Nos juntamos antes Cerradero Estamos justamente En el cerradero Ya bueno Perfecto Ah disculpe Disculpe No Había entendido otra cosa Disculpe Cerradero ¿Alguno necesita Reparación rápida? No, no A ver si me deja El auto Bueno muchachos Nos regrupamos Y nos escuchen Lo siguiente Vamos a hacer esto Ellos Como ya saben Nuestra posición Van a saber Que vamos a ir para Sandy Vamos a aparcar el helicóptero Primero Barro la zona Y luego entramos Che ¿Me escuchan? No se te escuchó más Eh Les explico Estamos haciendo guerra De momento Tienen un mosquete Y nosotros estamos Andole con Aca Estamos muy arriba No sabemos si bien o no Bueno perfecto Decía Ellos saben que nosotros Estamos en paleto En este momento Saben que estamos Por ir para Sandy O nos van a esperar O en el puente de Sandy O también en la parte De ese huelazadero Pero no descarten Las vías del tren Sobre todo las vías del tren Vamos a necesitar Que el helicóptero Limpie Las vías del tren Para nosotros Para ir a Sandy Cuando lleguemos a Sandy Tomamos las rutas De la montaña No nos vamos por la calle Pero por qué no llegamos Por el túnel a Sandy Todo por el medio Porque ellos van a estar Esperándonos Para cuando bajamos Por la carretera Debe ser los disparos Que hicieron ahí En paleto Esperen un segundo Y salimos todos juntos Básicamente Nos estamos cargando Entre helicópteros Todos los muchachos Ya están en sus vehículos Estamos cargando A nosotros Y pelón Y pelón Bueno, escuchen Uy, se me gastó la nafta Y no cargó la concha Todos giramos A la derecha En la ruta Y empezamos a tomar montaña Entre todos juntos Los vehículos Que no puedan tomar montañas Trata de estar Lo más pegado A nosotros posible Ellos van a estar esperando Seguramente En Sandy En la entrada O también En el punto del motel El motel No lo tocamos más Ellos van a saber Que vamos a recupar Está yendo hacia ustedes El helicóptero Perfecto Vamos muchachos En movimiento Ahora déjame subir A otro lado Papi, lo se ha apagado Dale Ok, les aviso Está yendo hacia ustedes El helicóptero Sí, ya no estamos moviendo Abril Ahí está Qué paja El otro lado Muchachos Túnel para Sandy El otro lado De paleto Todo estaba para Escucha, tiro Eso tiro Eso tiro Ahí, eso tiro Ahí, eso tiro Ahí, eso tiro El helicóptero El helicóptero Que Kuruma no cierre tanto No acabe de ¿Y eso tiro? Sí, sí, sí La... No sé La moto como mosquito Va a ser Todos rojos Todo con las luces apagadas Chicos Vamos el helicóptero Atento a partir de este punto Muchachos No me la conté Atentos todos Ojo abierto ¿Nos tiramos? Camioneta Una cuadra Una camacho Me caí del mapa El helicóptero es muy dañado Va a bajar el helicóptero Nos tiramos Está en el puente El helicóptero de ellos Aterrizando Que vayan Que vayan Que vayan Que vayan tres autos Las motos Seguimos siendo Nosotros De acá camino ¿Te querés separar De esa manera No te separes No te separes ¿El mecánico Dónde está? Se me rompió la moto No me va esa estrategia No, no Bueno, está bien Si todos están de acuerdo Seguimos entonces Seguimos Necesitamos silencio En radio Por favor Estamos en una batalla Campal Adentro De un puto puente Con un helicóptero Gracias Vamos a la autopista De la base militar Abajo mismo Del puente Doblen todo Y vamos todos juntos Doblen todo Y vamos todos juntos Vamos Pará, no subas No subas Estoy arreglando Eso sí me sirve No dejen que se vaya No dejen que se vaya Cheto, subí, subí, subí O subo yo Por la duda Lo mismo Lo mismo Lo mismo No subí vos No subí vos Pasa que Uh, estaba justo los compas No, no amigo Ya Las motos Alguien que venga a buscar No somos dos sin nada Eh, ahí está, ahí está Nos viste, nos viste En el curuma blanco Moto, eh, moto Todo es al puente De base militar Muchachos Vamos No, no, no Tranquilo No te escucho No te escucho Se está yendo Para el lado De casi el tren Ahora sí Pasa que por la radio No te escucho De los rápidos Que atrás había una camacho La podíamos robar Uh, de verdad Bueno, no importa Igual ya tengo UCI Acá toda Así que Olvídense Nosotros nos encargamos Lo estamos bajando Listo, listo Nos regrupamos Otra vez A cerradero Muchachos Vamos Espera Vamos a decírtelo al camacho Vamos Que tratar de descontar De a poco Quedamos todos juntos Sí, mirenlo, mirenlo Estamos todos cerradero Primo, todas cerradas de vuelta Reagupación Papi Necesitamos esta camacho Perdón Es un zombie este La necesitamos papi Perdón Situación de los de militar ¿Cómo? Tranquilo Estamos de otro lado Sí, sí ¿Dónde están? Cerradero Nos regrupamos nuevamente Y salimos otra vez Todos juntos Como nueva Te la da uno De uno En la autopista Se lo van a cruzar No le disparen Es civil ¿Le dijiste Le dar la puerta? Está yendo hacia la rotonda De los moteros Apaguen la luz Autos Veo vehículos Ney Están cerrando En la autopista No se lo escuchó Repetí por favor Hay muchos Hay muchos en la rotonda Llegamos a la trampa Sabemos dónde está Te pasé su ubicación De dónde están todos Muchachos A la rotonda A la rotonda de Paleto ¿Rotonda de Paleto? De Sandy De Sandy Te pasé su ubicación Bermuda Te pasé su ubicación Ubicación No estoy de negro Estoy de azul Escuchen Es en la parte 7 7.77 Ok Les aviso Ellos están con la policía Ahora mismo Lo está corriendo la policía Les caemos Es el mejor momento Van hacia el motel De Sandy Para Voy con vos amigo Voy con vos Van hacia el motel de Sandy Van como Hacia nuestro barrio Me escuchan una cosa Sigan a Bermuda Le voy pasando ubicación Ya dale No te estoy escuchando Perfecto Escuchen todo en radio Mosquetes Al alrededor de las montañas El resto Las motos Como mosquitos Disparando con micro buses Eh Disculpe La policía Vamos que no escucho ¿Le metieron a uno? Me escucha No Bajaron uno ¿Cómo? Aló Aló Como es que Te escucho Los autos de la policía No son de la policía Por la radio Sí, sí Por eso Escuchá la radio Vos está en la radio ¿No? Sí, lo estoy Pero no escucho Están dos en esa última Volcación chicos Están viniendo Alguien de la cruz Que me mande uvi Por favor Chicos Todo lo que están yendo Para allá Estamos yendo De a uno De a dos De a tres Yo no entiendo eso ¿Por qué estamos separados? Reagrupamos ¿No muchachos? Túnel de Sandy El túnel de Sandy Y nos regrupamos todos Rápido ¿Sabes dónde es el túnel de Sandy? Por favor No nos separamos Están muy dispersos ellos Están perdiendo tiempo Ustedes Lo sé Pero estamos muy separados Claro No podemos ir volando Te marqué Te marqué Me pasaron uvi Ahí te marqué Sacá Sacá Saúl En la gasolinera De ayer Estábamos en esa Están disparando Ahora mismo Túnel Túnel de Sandy Ya muchachos Todos Y ahí salimos todos Juntos de vuelta Va, va No hay que perder tiempo Un chocolateado Están yendo para la montaña Manda uvi Mándale, mandale Mándame Vamos Movimiento Vamos Todos los que estamos en el túnel Movimiento Se están metiendo por las montañas Están yendo de camino a la iglesia La iglesia de Sandy Por la que pasamos ayer Esa misma Ok, en la montaña Están los mosquetes De momento Muy alta Está en la montaña ¿Adónde está el Mecca? Estás llegando Sigan a la jacu Tengo la voz Coppo, ¿ya tenés uvi? Sí Estamos medio lio Coppo, te mando uvi a ti Dale La jacu Andamos despacio Colombia Porque si no No te vamos Pues sí Sonos de aeropu Platénlo Hagan la mierda Tiros en Sandy Tiros en Sandy Estamos lleno Qué linda es esta moto con dos personas, boludo Sí, es demasiado linda Chicos, ojo con este caleo Están en la iglesia de Sandy Justamente en la montaña arriba de De la iglesia Están escondidos entre los árboles Ok, perfecto muchachos, tomemos montaña En los mosquetes y las motos Baiten, mientras la mosquetea Está subiendo Un auto hacia las montañas Sí, están todos Están todos desordenados ellos, eh Ojo a la montaña Ah, sí, sí, ya lo voy Hay un mosquete en la montaña Dale, pa, dale, pa Ojo, veo sirenas de poli No, qué lenta va la BF Aguitan a la poli Ah, uy Sigan dirección hacia la villa De Cosos Pasando Dónde está la iglesia De Sandy Me imagino que todos conocen El ex de Sandy Sí, sí, sí Acabo de pasar la rastra Y haber modo ubicación Chicos, no es mentira Sigan en una moto Y lo van a encontrar Amarillo acá Auto amarillo No hay nadie ¿Querés cortar camino por la montaña? Ah, me apareció de una el auto amarillo La puta Cuidado, acá adelante están muchachos Tengan mucho cuidado Más adelante están Mirá, la UBI más o menos exacta Es por la sendería Que nos habíamos reunido la otra vez Cerca del tiro Apague la moto El que tiene la moto La luz prendida Apagela Concha la lora, boludo Copo, estamos en la misma zona todavía Copo Yendo, yendo Sí, sí, sí Estamos Estamos aquí Baiteando Están separados Están al principio de la montaña Y estos están al fondo Los tengo Los tengo Los tengo Amigo, el que quiere Ubi Me manda mensajito Miren, escúchenme ¿Se acuerdan la solidería Que nos reunimos la otra vez? Está acá mismo es Andy Bueno, aquí A una cuadra están Necesito que se agrupen todos aquí Los que están por aquí cercanos Manda un punto Pásamelo, Ubi Es del tren Ojo, no vayas por el medio de la calle ¿Era de la ciudad o la hielo? Trata de descubrirte Tenemos a uno Es en boscada, me parece Copo, pásame, Ubi Guarda la boscada Están todos, muchachos No están disparando a nosotros Chicos, está bien Que somos muy buenos Pero ¿podrían venir a ayudarnos? ¿O ubicación? Igual de onda Nada más Ya le pasamos ubicación a todos Ahora les está bien Mandame mensaje Shampoo, así te mando, Ubi Escúcheme Hay autos negros rodeando la zona Y después hay prácticamente Siete personas En la punta de la montaña Que nos están disparando a nosotros Cuarto, cuarto, cuarto Cuarto, basta Por arriba, moto por arriba Está bajando una moto de la montaña Bajando a la moto y te la hacemos fija Sudo yo y le hago mierda Sí, por la montaña, por la duda Podemos agarrarlo de atrás No, es el meca, guacho Es el meca Amigo, vete aquí, meca Acabando atino el bunker Bunker Aproximamente de tres a cuatro enemigos Vamos, vamos Vamos, vamos A ver, mandame Ubi Siguen aquí, siguen aquí Se están moviendo Se están moviendo Se están moviendo Se están yendo Se están yendo Están bajando Les va una BF también Están entre los Arobaros Amarillo por las vías Muerto uno Moto yendo por la zona de tierra Mota un poco Bajando al rio Mota otro, creo Está en la iglesia Y nos mandaron la OBI para el otro lado ¡Uh! 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 ¿Lo ves? Motos abajo del puente, motos arriba Con casco están ellos Ahí está la acelerada Justo en la parte del búnker Chicos, hay un montón de gente a pie Sí, sí, sí Bajo del puente, chicos Me manda a subir Ahora cuando te ibas subiste Todavía no Todavía no te subas ¡Ay, Dios! Te mande enfrente mío Subite, subite Siguen en la misma OBI ¡Gonsai! Chuchu, ahora me va a pasar una OBI Me están cagando a tiro Gente, gente, cuidado ¿Dónde? Atrago adelante ¿Lo viste? Soy yo ese, si me cruzaron Están en el medio del búnker de la iglesia Te mandé UBI, te mandé UBI, bonsai Estoy por la vía Por la vía, por la vía Listo, voy a tratar de agarrarlos Cuidado, cuidado, cuidado Hay muchos, hay muchos Lleguen juntos, amigos Porque hay demasiados ¡Muchos muertos! Un abateo, un abateo, un abateo Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí Hay gente Chill, chill, chill Mientras que no le diga al que maneja Está todo chill Vamos, vamos, vamos ¡Muerto! Estamos volviendo por enfrente de las vías Van a pie ¡Hola! ¡Ah, dale! ¡Soy yo, boludo! ¡No me disparé de lejos! ¡Rosa, boludo! ¡Soy por sus alrededores, chicos! ¡Ah, uno menos! Ahí hay mucha gente, cerca del bunker F, F Amigo, no muere más Este Gil, la puta que lo remí ¡El concha parió! ¡Ah! ¡No muere más, boludo! ¿Cuántos tiros en la cabeza le tengo que dar? Encima de noche, boludo No veo un shot ¿Qué van a matar? El Ángel Blanco despegó cerca de la zona ¡Quienes son los que están en el Ángel Blanco? ¿Lo hasn ganado? Lo de LLG Paneco estamos pastelitos Creo que alrededor tienen un par de personas Por la zona de... ¡Bajé cuatro! ¡Bajé cuatro! ¿Pero qué cosa vente con nosotros y te cargamos en LLG Paneco? Si no tienes de aquí ¡Qué paja no haber bajado a ninguno! Están cagando a tiro Igual veo bastantes azulcitos muertos ¡Qué paja! A ver... Punto de encuentro Vení, vení, vení ¡Coda de puta! ¿Quién es tan vivo de los pibes míos al que pueda expectear? Bueno, no de ellos, ¿no? ¡Gabora, a ver, Gaboro! ¡Uf! ¡Muertísimo, Gaboro! A ver, el Michi Decime que está vivo ¡Vamos, Michi! ¡Vamos, Michi! ¡Chupame la pija, boludo! ¿Quién te están? ¡Já, te hincha los huevos, amigo! ¡No more más! Dale, pobre, amigo ¡Concha de la locura! Dale, Michi ¡Michich! ¡Dale, Michich! Che, tu madre, siempre lo mismo me pasa, boludo Bueno, Michich No, amigo, qué paja Pasa que estábamos solos también, boludo Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue en su carro ¡Oh, policía, policía con mosquete! ¿Policía con mosquete? Es cierto que la poli también puso el mosquete, amigo Me había olvidado Perseguir un arma gangsta ¿Te imaginás si pegaba esa al Michi? ¡Ay, dios! ¡Dale, Michich! ¡Fuero puerto! ¡Ubicación, los que están vivos! ¡Otro puerto, otro puerto! ¡Ubicación, ubicación! ¡Ubicación, muchachos, rápido! ¡Aca tenemos un... con nosotros, vení! ¡Papi, papi! ¡Ya vamos! ¡Nos están quedando y nos seguimos matando! ¡Mismo ubicación! Ok, voy, 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 voy ¡Vamos, Corina, vamos, Corina! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho! ¡Vamos a romperles el culo! ¡A mí me gustaría usar mosquete, pero no me tengo fe! ¿Ustedes qué dicen, gente? ¡Sáquenle mueve un mote! ¡A ver, saquenle mueve un mote un toque hasta que... ...hasta que vuelva al campo de batalla! ¡Dale, minich! ¡Ubi, ubi, ubi! ¡Los que están vivos! ¡Estamos llegando con el heli! Cerca de un heli, hay un heli acá del policía ¡Dale, muchachos! ¡Estaba en una cita con el doctor recién morir! Ok, vamos a tratar de ir por el del policía ¡El heli! ¡Go, go, go! ¡Estamos abajo, el heli! ¡Muchachos, los que estuvieron en el hospital nos regruparon en una rotonda! ¿Estás bueno? Ok Ok, los que están aquí en la zona... ¿Dónde están? ¡Uy, nos están disparando! ¡Estoy estresadísimo! ¡Pero, no estamos aquí en el hospital! ¡Oh, sí! ¡Coreo! ¡No, espera, espera, espera! ¡Dale, mi chichich! ¡Michinich! ¡Cofiamontí, mi chichich! ¡Matocho, minich! ¡Ay, damos abajo tuyo! ¡Matocho, minich! ¡Matocho, minich! ¡Matocho, minich! ¿A dónde? ¿A la rotonda? ¿Voy sin arma? Sí, sí, dale. Ahí estoy yendo, estoy yendo. Yendo a la rotonda. Ah, me acabo de despertar. Vengan para la rotonda, boludo. Reagrupación acá. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Reagrupación... ¿Qué es la ubicación? ¿Qué tenés de ahí arriba? ¿Estaba manejando yo, amigo, la moto? De la BF en Cuba, ¿no? Uno, mirá, Ruxel. Los que están aquí en la zona todavía para rescatarlos, porque hay muchas polis. Estamos en la casita al lado del búnker nosotros, en la casita al lado del búnker. ¿Me escondías? Sí, sí, nos vas a ver afuera, ahí, girando. Estamos en movimiento. Ok, a ver, a ver, a ver. A abajo tuyo, a abajo tuyo. Dale, mute ese rápido para irnos. Dale, dale, vamos a la calle. Cárguense uno y se mu... No están andando, no están andando. No, no, retira, retira, retira. Están ahí, están... Dispárenle, 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 dispárenle. Métale, 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 métale. Exo, espérame ahí. Voy, 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 voy. Pero me... Ok, chicos, cárguense uno y móndese, rápido. Rápido, 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 cárguense uno y móndese. Compa, compa. Compa, compa, subí, compa. Somos diez muchachos en la rotonda, aproximadamente. Perfecto, estamos yendo cuatro más. Estamos por acá. Cárgalo, cárgalo, cárgalo ese, cárgalo ese. Cárgalo. Parte nuestro. Sí, sí. Esta ronda no fue bien, chicos. Sí, ¿no? Hicimos pollo, amigo. Eh, Bermuda, ¿cómo vamos a hacer? Estamos todos acá en la rotonda sin pistola, sin nada. Pero ya va, esperen, esperen, esperen. Que estábamos rescatando los que quedaban. Ah, listo, 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 disculpe. Cinco. Queda una hora y media de guerra todavía, me parece. Ojo. Ahí estoy dando cuatro pistolas. Ok, eh, ¿cuánto necesitan armas? Yo, eh, no me lo conté que todos morimos, compa. Cárgalo rápido, cárgalo rápido. No tengo plata, bolada, concha, tu madre. Somos 16, casi 17 en rotonda. ¡Voy a la mierda que nos bajaron! Igual por lo que se dice, ellos murieron más, eh. ¿Qué? Busca en seguridad por su lado. Escuchenme, vamos a regruparnos ahora y vamos a salir de nuevo juntos. No vayan al suicidio, creo que venimos bien, dale Yo necesito otra moto Nada más Amigos Chicos, necesitamos reagrupamiento Y por favor, otra táctica Fueron a morir Y ellos estaban muy dispersos, no entiendo como murieron No se reagruparon cuando yo los dije Se fueron todos solos Y yo dije, reagrupémonos Pero bueno Ya está, amigo Somos 30, bro Un quilombo Ay, queda más de una hora todavía, muchacho Firmó, afirmo Amigo Mira, se Amigo, por favor, Toby Sacame el estrés que estoy hasta la verga Sí, por favor Acá, Toby Gracias, pastelito Nada, te quiero Che, ¿qué nos va a dar los armamentos? Yo estoy dando tres pistolas nomás, lo mucho que puedo agarrar No hay mucho No te ríe, imbécil No te ríe, imbécil Negro, tené munición de AK ¿Qué es el circuito, boludo? ¿Qué es el circuito? Ay, tienes que ríeo, hombre No tenemos nada Acá no tenemos nada ¿Qué pasa? Estamos esperando que Que se esté rico ¿Pasó fío que robió? Vení pelón, no te alejes de mí por favor ¿Y con qué tiro? ¿Con la mano? Ah, pensé que vos tenías las balas Dame las balas Vale pistola Vivo hasta recién papi Vivo para contarlo, amigo Vivo para contarlo, pa ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo fue? Papi, papi, te explico Mira papi, te traja pastelito y te está bajando a todos, pa Pastelito y yo somos el duo dinámico, papi Bien ahí, compa, bien ahí Como ocho nos cayeron, loco Y los ocho nos bajamos y escape en helicóptero, papi Así mismo A lo Battlefield A lo Battlefield ¿Qué está repartiendo este? Este es el antiestrés Ah, sí La patichita Fue buenísimo Yo digo que Yo digo que Yo digo que Nada más vi un discurso negro Y después no lo vi Che ¿No hay mosquete de casualidad por ahí? Yo, yo, yo ¿Querés cambiar? No, no No, ahí está afilado Perfecto, perfecto No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos Che, ¿alguno le suena un 9mm por ahí? ¿Alguno tiene un arma, una pistola, algo? ¿Qué es eso? Una pistola, boludo Che, a mí me falta pistola, algo No tengo nada Oh, mi pelacita, mi pelacita, cocho ¿Quién no tiene nada? Yo Yo no tengo un pingo, boludo A mí me tienen que verlo yo ¿Qué ves, boludo? Pero si fuera Toma Bueno Estamos en arma, boludo Por lo menos Ahí tiene balas El pistol Eladito a mí, guacho ¿Pero tenías arma vos? ¿Alguno tiene botiquín para darme? No, no Bien, bien, entonces Si no tenías... Hay un médico Pero si querás botiquín para usarlo Ahí dentro Si no me sacan un botiquín No voy a... Ahí está ¿Pastelito y el otro no me acuerdo cómo era? ¿Tienen armas? ¿Están armados ya? Si, si Yo tengo AK pero no tengo balas Mosquete, probar mosquete, probar mosquete Fijate, cambia ruedas con la... Le sobra una pistola o yo literalmente noto nada tampoco Chico, consulta Vamos con pistola Nos dan pistola Y vamos con pistola ¿Ya fue? Guarda Lely ¿Qué hace el helicóptero? ¿A cuánto le falta arma larga? Sacar auto Che, ¿quién lo está manejando, amigo? El que lo está manejando maneja pa' aquí Amigo, no me sacás un... Un botiquín a mí, si poder Eh... Acás... Muchachos Muchachos, llevo tres AK y nueve balas Dale Me da un AK, perro Me da un AK acá Pregunta... ¿Alguno se llevó este auto? ¿O no? No, no lo lleves No lo lleves ese ¿Ahí tenés? ¿Sabes como mi camuflo? ¿Cómo? Me diste bala nada más ¿Entonces al otro le llevó la AK? Eh... A ver, no hay que diga Estoy acá No lejes seis, perro Porque estamos los tres juntos acá Todos juntos No se pongan muy juntos porque... Es fe de acá ¿Te di más bala? Yo necesito bala acá Sí, me diste seis Bueno, dale tres a otro Pasame acá, negro A Pastelito No, ya no tengo nada Yo te las doy Che, alguien tiene bala de pistola que tal ¿Qué bala vos? Pelón Pasale las tres balas a Pastelito, oh Las tres pasale ¿Quién es el que necesita acá? Yo, acá ¿Otro más? ¿Vos sos Meca? No, no Capito, una balita aquí cuando puedas Sí Me diste solo bala a mi... ¿Te di bala? ¿Cuántas balas necesitas vos? Me puedes dar una sola y voy bien ¿Pero cuántas para llenar el calor? ¿Cuántas necesitas? Una sola Ah, piola ¿Estamos listos para arrancar el muchacho? ¿El mecánico está en la rotonda? ¿Alguno tiene bala de pistola? ¿Te llegó? No, no Eh, eh, eh Dale laca a este, amigo Ahí, a este El que se la haya dado, fíjese Yo no tengo nada Frente a mí, frente a mí Los pernitos, frente a los pernitos Ahí te traigo bala, cuernito Esa máscara El verdadero proveedor, amigo Copito, ¿tenés una más para darme a mí que yo noto nada? Ahí te giro Creo que tengo un ADP 10-4 Chicos, ¿tienen todos vehículos? Estamos a punto de salir nuevamente ¿Me puede explicar quién me desmayó? Nadie Usted me desmayó ¿Qué? ¿Cómo? Me dijo el médico que uno de ustedes me desmayó A uno de los tuyos será, bro ¿Cómo a vos? Si, si ¿Y el médico? Se cae en la pedazo Pelón, ¿me escuchás? Eh, ¿el médico o dónde anda? Acá Estoy arriba del... Quico me contó Esperen, esperen, hablen despacio Vengan, vengan, vengan conmigo Vengan acá Me importa A uno de los tuyos será, mejor dicho Ahí está Estoy arriba del... Del vaca, ¿dónde anda? Por favor, dejen de hablar pelotudez en la radio Porfa, muchachos, porfa Che, ¿tienen un bote ustedes, muchachos? Tomá Si le sobra, si no juega ¿Quién? ¿Quién? ¿Es vos, no? No necesito balas de AK Ajá, volví ¿Dónde andan? Solo una, ¿no? Si, solo una Che, ¿me aguantan? Que voy a buscar el Cometa hasta la playa Pero queda medio lejos, ¿no? No, ya fue a dejarla ¿Cómo, cómo? Eso sí falta el motor Una pistola para dársela a uno Que viene del OSPI ahorita Pues ahí tengo una moto más, tenía Pero bueno, ya fue ¿Dónde está, Toby? ¿Vos, Toby? Para arreglar la moto, por favor Sí, sí Camino Gracias ¿Quién necesitaba balas de acá? ¿Nadie más? No, yo preguntaba si tenían bote aquí, nada más No, yo, yo balas tengo ¿Vos necesitabas un bote también? No, necesito una pistola, la pistola y... Ahí te traigo una pistola Ah, no tengo balas de pistola, amigo ¿Hay bote acá? Uno ¿Cómo? ¿Bote quién tenés? Eh... Me queda uno para mí Che, pará, pará ¿Para quién es la pistola? El que tenía cara de payaso, ¿sabes? Ok, entonces ahí le llevo una aca desenfundada O sea, sin desenfundar y con balas Y le das... Digo una SMG, no una aca ¿Qué? 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 Estoy armando a toda la gente, amigo Ok, 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 tranquilo Cuando puedas, venite a arreglarme las Akucho Mirá, una P90, amigo Estamos a un costado de la carretera cerca de Sancudo Tenemos visualización de toda la autopista Vemos Y le avisamos si pasa alguien ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está el que me pidió para el compa del hospital? Acá, acá, acá Ya estoy cruzando aquí la gente Vení, vení Vení, cornudo Cornudo Pelo blanco ¿Dónde andas, papi? Acá, mirá Ah, ya está bien Voy a cargar nafta con el auto Los que tengan que cargar, vengan Así ya, después salimos todos Chicos, necesito que nos movamos rápido Helicóptero, ¿dónde estás? Es peluca Estoy aquí, estoy aquí 40 minutos para que terminen todo, muchachos Pelón Pelón Estamos cerrando demasiado, apuren Están todos armados, ya ya armé a todos Así que creo que ya podemos salir Eh, Cruz, me quedan dos golpes Cruz, salga como salga Cruz, ¿me escuchás? Te escucho Salga como salga hay que dar dos golpes más rápido, ¿ok? Todos a los autos, vamos No Ok, muchachos Lo más rápido Hay coche, eh Dos artillosos de helicóptero rápido Dos artillosos de helicóptero rápido Con el helicóptero Vamos a ir a revisar Sandy Necesito que vayan yendo Vamos, Nete, pelón Ahí te lo arreglé Gracias, compa ¿Alguien necesita balas de acá? Último aviso No Alguno necesita que lo lleve, estoy en el dune este, el arenero Chicos, necesito Necesito silencio en radio, ¿está bien? Elijan cualquier carretera de Sandy Vayan todos juntos Hacia Sandy Nosotros vamos a limpiar la zona en helicóptero Tenemos que hacer una redada o algo rápido Vamos Eh, vamos por carretera que queda más cerca y más rápido Perfecto Eh, a partir de ahora dirigís vos Eh, copiado, ¿no? Eh, ¿dónde vas? Es acá de la derecha, boludo Vamos, pelón querido Vamos, muchachos, ya los quiero a todos saliendo de la rotonda, ya Vayan yendo a la autopista que está yendo a Federal Vamos juntos ¿Alguien sabe algo del aguanto? Están en el casino, hay que pasen eso Escuchen, policía camino hacia la ciudad por el casino Vayan con cuidado para que no se los lureen No sé si saben que es lurear, pero bueno Esperemos acá en el hospital Esperemos en el hospital Que no se pongan de sombrero No tengo pistola Muchachos, no dejen, no se esperen en el hospital Pasen de larga El de la camioneta Safari Blanca ¿Sabe dónde hay que ir, no? Listo, vamos Nos vemos Nos vemos la policía adelante No disparen a la policía Policía abajo del hospital Dos patrullas Y dos motos Y dos motos Las siguen, por favor Sí, sí, dos motos Estoy de beso normal Los que están adelante las motos vayan un poquitito más despacio Si nos reagrupamos todos, por favor Me imagino que usted Tranqui, yo me abro ahora Mejito mecánico Ojo el camionete que está viviendo por acá delante nuestro, eh Pasale por el lado y que abra la puerta de atrás Los escuchamos ¿Quién sos, compa? Compa, ¿quién sos? El camionero Uy, chocó ¿Soborrasta? ¿Soborrasta? Sí Cheto, dale, hacemos lugo Dale No tengo pistola para disparar de la moto igual, boludo Tengo P90, boludo La cambié por una vez acá a otro Vamos a agarrar esta autopista por arriba, eh Uy, boludo ¿Dónde está el heli? ¿El heli? ¿El heli qué onda? Escuchame, el auto azul que está adelante, puedo hacer una pequeña parada, necesito sacar el arma Dale, frenamos Que paren esos dos nomás, el resto siguen El manejito mecánico está aquí en la caravana ¿Hasta dónde vamos? Eh, vamos los cuatro juntos, muchachos Limpiemos toda la zona de Sandy Que el helicóptero vaya limpiando la zona de Sandy Limpiamos rápido y después nos vamos a paleta Vino Chile Dos cuatro, igual es que va a ser complicado porque tienen medio la caravana Dos unidades por lo menos se manejan por la zona de las vía el tren El resto limpiamos Sandy Sandy Centro Estoy en la chatarrería de aviones Vas a la poli Chicos, los que tienen auto, abran el baúl Le está tocando el culo al auto este Uy, ¿y este? ¿y este? Es un muerto de hambre, pobre Estamos yendo a Sandy o Paretto, gente Sande Sande Pero entonces que suelo el puente Y quien siguió al arro Qué onda Casi todos Vamos a agarrar por acá, por la izquierda no vayamos por la ruta, muchachos Hola, ¿me escuchan? Afirmo Sí Uy, ¿me podría pasar a Oscar? Uy, amigo, bájate un 50%, porfa Listo, listo, listo ¿Dónde anda, más o menos? Chicos, me escuchan mirando el mapa de frente. Ey, ¿esta moto? ¿esta moto? Nosotros, son nosotros, son nosotros. Nosotros, nosotros. Estamos despegados, nosotros. Todo el hotel abandonado no hay nadie, eh. No va nada. Chicos, del lago, la zona izquierda del lago de Sandy está limpia toda la carretera. Cubran el lado derecho y donde antes era el barrio. ¿Me escucharon? Estamos acá, estamos limpiando la zona. Si no, nos vamos para paletos. El helicóptero que se va a dar paletos, ahora. Vale, voy. Zona YouTube limpia. ¿Algún mecánico en Sandy hay? Yo, amigo, mandame Ubi, te dije. Bueno, vamos quieto, estamos en Ubi. Dale. ¿En qué parte se va? Que la wea no tengo teléfono. ¿Dónde antes estaba la vía? Veníte, Tano, rápido esto. Veníte rápido ahí, a donde te mandé. Muchachos, si no vemos movimiento acá, nos vamos directo a paleta. ¿Por qué te hizo Tano que vengas acá? Ay, a vos también te pasó eso de la moto. Desapareció el out. ¿Qué? Ahora, tranquilo. Chicos, silencio, chicos. Ya sabemos cómo que pasó. Fui ya, fui ya. Fui ya, fui ya, fui ya. Díganme quién sufrió. Por favor, háblenme de uno. Cinco nueve. Ciento sesenta y dos. Esperen, dé el tiempo, chico. Ok, ¿otro? Dos diecinueve. Upa. Acá se armó la guerra. ¿Otro? Cinco nueve. Ah, pero es que no, claro. A ver, no, bueno, lo voy a hacer por la radio, porque los otros no pueden hablar por radio. ¿Cómo? Ciento sesenta y dos, ya. Ya escuché. Ok, eso es allá. Los que están allá, boludo. Uy, ojo. Creo que están en un auto amarillo. Sí, sí, sí. Estén todos listos, muchachos, por favor. Diecinueve es uno. ¿Dónde nos regrupamos, che? ¿Dónde nos regrupamos? Justo antes del puentecito de los moteros hubo... Uno es un MS, eh. Desde la vía yendo para el puente. Dale. Vamos, pega un vistacito. Un auto amarillo. Noventa y ocho también. No, 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 no. Estaba ahí ese Chile. Escuchen, yo voy a andar en un Isis. El Isis este, el deportivo amarillo. Aviso por las dudas. No le disparen, voy a usar lo de baiteo. ¿Alguien está en un Tempeste Azul? Ese estaba en el barrio antes. Afirmo, afirmo, sí, sí. Sí, somos nosotros. Pero escuchame, ellos también tienen un rival. Ojo. ¿Por dónde están? El mío es azul, trompa naranjada, por si acaso, el Tempeste. Pero, ¿en qué ubicación están ahora? Pasando por la villa, llegando. Atrasado estamos. Ok, creo que lo tengo en frente a comisaría el otro. Voy a dirección a este. Nos queda exactamente una hora. Perdón, el que choqué fue ahí, mis ojitos. Punto de reunión antes de llegar al puente de los moteros. Donde antes quedaba la villa de la 12. Escuchen, van a ver que estoy como en un Isis. No me disparan amarillo, voy a abusar de baiteo. Hay civiles acá en la calle, déjelos. Donde los hicieron, déjelos de irse. Que no estacan fotos, guardan los noticieros. Las motos anden por las montañas, así buscas en cobertura de arriba. Bien, por lo visto no hay nadie en Sandy, muchachos. No hay movimiento. Vamos a palito. Movimiento, vamos chicos. Cuiden las montañas. Juan, yo estoy esperando. Estoy reconcentrado. Apenas vean movimiento, localean. ¿Dónde estás, amigo? Recuerden que el primer día estuvieron en la montaña de Human. Tengan cuidado. Miren todos por todos lados. Perdón. Che, yo creo que estamos muy desagrupados. No sé cuántos somos, pero... Sí, sí. Yo estoy solo, amigo. Según no me quede decir dónde está y voy para allá. Yo para mí lo tenemos que reunir. Los que están cerca de acá están en el hotel abandonado. Vale, vale. Y acá seguimos todos juntos. Los que están cerca del hotel abandonado van a estar en la montaña. Escuchame, ¿Kuruma amarillo o en el hospital? Eh, ya lo vimos, son los de televisión. Este hace tiempo, este hace tiempo. ¿Por qué la van a ir a lado, chicos? Los que estén cerca de acá y salimos todos juntos. Porque ahí no estamos por acá. Escuchen, pregunta. ¿Por qué la van a venir? ¿Por el lado de la cerradera o por el lado de la ruta que da el Pop Dinner? Eh, de la ruta... Por el lado del Pop Dinner. No sé cómo la Brawler no me levantó. Correte que te va a ir a la ruta. Yo estoy en Montechilla. Voy a cargar una afta, yo. No, no tengo. Chubut, ¿Dónde estás? Estamos cargando a nafta en la estación de servicio... Acá están, acá están. Aeropuerto de Trevor. Dos motos, tres motos. Aeropuerto de Trevor. Son todos, son todos. Voy, 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 voy. Por favor, antes de hacer un ataque, reagrupense. No sean, boludo. Aeropuerto de Trevor. Mandá Luis Price. Vos, Price, lo que tenés que hacer ahora es verlo, tantearlo, mantenerlos ahí y esperar... Estamos de cara. Varias motos y Brawler. Saluda, amigo. Sacan una foto, pero no te mates. Ya están disparando. Bueno, tomen distancia, pero no los pierdan de vista. Por favor. No quiero que ninguno se haga al héroe. ¿Muerto uno? Tomen cobertura. Hay mucha cobertura. Aprovechen eso. Ayudo, ayudo, ayudo. Están cerca, están cerca acá. Acá, ¿dónde? Acá, ¿dónde? En el aeropuerto, en el aeropuerto. Nah, amigo, nah, amigo. Elicapetro de ellos, ¿no? Lo recontra, re mil, cae a tiro, boludo. Muerto uno, helicapetro mío, helicapetro mío. Muerto otro. Mosquetazo por montaña. No, amigo. Estoy bien sentado a uno. Sentado a uno. Sentado a dos. No te lo puedo creer, amigo. No te lo puedo creer. Ocupa ayuda. Ay, Dios mío, boludo. Yo me estoy moviendo en un curuma. ¿Cómo está la situación? Me estoy moviendo en un curuma negro. No me disparen. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Aeropuerto de Trehor, muchísima gente. ¿Retirada o llegamos a pelear? Todos encerrados y lo atacamos. Muerto otro. Amigo, las molotov. Si tienen molotov, le pueden lanzar fácil. Y se mueren todos. ¿Dónde estás, chingados? Eh... Uy. Shockey. Vamos acá. Son cinco. ¿Dónde están ellos? ¿Qué paja, amigo? ¿Qué paja? Dios mío. ¿Qué paja? Necesitamos apoyo inmediato. Llegando, llegando. ¿Ubicación? ¿Aproximada? ¿A la puerta de Trehor? Estamos en la lancha. Dale, dale. Vamos por la lancha. Nos van a seguir, ¿eh? Rematen los cuerpos, muchachos. Me está haciendo una moto. Te apoyo, voy para atrás. Ahí voy. Ah, morí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hacemos? Estamos solo con... ¿Qué tilteo, amigo? La concha de tu madre. Oye, ¿ya alguien en la radio, cuan? Sí, ya vemos. Sí, ya vemos. El icono, pero no tenemos que muer en la lancha. De contra, perdimos. ¿Dónde se encuentran? Necesitamos ubicación para ayudarlos. Saquen el monomote. Eh, peluca, te perdí, ¿eh? Yo estoy siguiendo a una. Aquí, aquí, ven, ven, ven. Vamos al taller. Al garacha, al garacha. ¿Quiénes son los que vienen corriendo hacia...? Sal de aquí con toda la furia. Mirá que no te veo. Ojo. Dirección... Eh... Dirección garacha. Concha de tu madre, amigo. Concha de tu madre. Ok, muchachos. ¿Dónde están los que quedan vivos? No, encima no me pueden gustar. No te veo, peluca, acordate. A ver. Eh, garaje, garaje, garaje. ¿Dónde se van a hacer? ¿Dónde se van a hacer? Sí, no, no. Estoy yendo, pero te digo, no te puedo cubrir. No podemos hacer nada. Estamos nosotros juntos y... Igual no te veo. Bueno, ¿verdad? ¿Para qué pasamos ahí? ¿Qué es el joder? ¡Mil puta que está escuchando musica! ¿Dónde están los que están vivos? Somos nosotros, somos nosotros, tranqui. ¿Dónde? Uy. ¿Por qué se escucha el ruido ese todavía, amigo? Ahí vamos a ver. Creo que se escucha el coso. ¿Por qué vas solo con Aka? Y porque, amigo, se supone que si vos ruías con un Aka, listo, amigo. Se lo haces pollo. O sea, amigo, lo recontra, re mil cagatiros, boludo. No, igual hoy no sé qué pasó. Literalmente hoy fue una desorganización. Hoy el día de que más o menos teníamos que estar fue donde más desorganizados estuvo, boludo. Ayer estuvimos organizados, piola, boludo. Hoy fue una verga, boludo. Concha de mi madre. El narco está muerto, bowe. Está vivo. Vamos a ver. Pero no hay que casarla así en lugar de abierto. Qué lástima que no pude bajar a X. F mini. Si no, ya está, amigo. Nos violaron. Quilá. 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 El gomio está muertísimo, me imagino, ¿no? Éramos muy pocos hoy también, boludo. Faltaron un montón hoy. A ver, huevo, hue. Mirá como lo están haciendo un chándwichito a ese amigo. Uh. Épico como lo van a estar. Ver todo con no clip. No, 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 no. Quedan 20. No, mirá todos los que quedaron vivos de ellos. Alta musiquita se pone el huevo, amigo. No, ¿y esto? ¿Se le cortó el stream al huevo? ¿Se le cortó el stream al huevo, huevo? ¿Ah? ¿Eran poli? Ah, eran poli. No te quedo con la policía, me parece Uy, no, lo hicieron pija Uy, no, lo hicieron verlo 1, 2, 3 ¿Dónde lo juntamos, la rotonda? ¿Cómo va a la rotonda? La rotonda, la rotonda me choca Si, si, si Amigo She 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 did it did it did it Y para que esta muteo Chicos hola pestañin sin querer Ahí vivo Acá yo por Sandy Muy fachero lowfit igual eh Bueno guacho perdimos pero por lo menos Ayer estuvo épico Por lo menos quedaron unos ricos Unas ricas secuencias de la guerra Estan todos en Yellowjack Corriendo Todos reunidos en Yellowjack No hay trozos o lo de ellos Lo de ellos, todo de ellos Se estaban peleando con la policía Si quieren una última Última yo digo que última la mierda Que venga disfruten Es muy Toda la mierda Quedan 3 No hay ni pistolas amigo Ya esta amigo no hay pistolas Silencio silencio escuchenme Quedan 3 sacas y 13 pistolas Pero ahi no hay munición de pistolas Eh yo busco, yo busco munición de pistolas Busco munición de pistolas Dale 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 Yo como una puta pistola reviento Ya fue amigo, ya perdimos Vamos a cagarlo a tiro igual al menos No se, para flashear Vamos a frenar Vamos pelotudia Te va, te va, te va Bro A ver Todo bien Ah, ah sos un civil Te bajas antes que te meta un tiro por favor Con todo respeto Ah igual no tenia ni arma bro Adios Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ¿Dónde andan con ustedes chicos? Ok voy a buscar balas Y una pistol tráeme Después las dos se va a tener que hacer la vaquita porque me gate como 300 chalecos y 1000 acá ¿Cuál es chaleco si no se usan chalecos? ¿Qué chaleco bolacero? Digo balas Digo balas Después las dos se va a tener que hacer la vaquita porque me gate como 300 chalecos y 1000 acá Hay chicos que estamos en el campo de batalla Eh... ¿Otra ronda entonces? Si Dale LIO Charlo Col Charlo Col Tatara-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-papruam Deja hay la moto derecha Una zurica de el ejército Bueno si hay alguno cerca de... Cubos de dirección rotonda Medoors Me pasó uno por al lado y ni frenó Escuchá P, ubicación Ya estamos listos Yellowjack, amigo, están todos en el yellowjack Se estaban yendo dirección Bunker Dirección bunker Pero no sé si no lo vimos Che, muchachos Escúcheme, si vamos en el último ataque Saquemos la top, si están todos juntos Los quemamos Muchachos, acuérdense que Nos faltan 15 minutos Como dijeron A las 2 y media Mataron a uno a otro en la ciudad Ojo, están cazando a la ciudad ¿Están cazando a la ciudad? ¿Dónde, ubicación? La Saquen a la zona de la barrio abajo Pero cerca del puerto Nosotros Cazen, cazen Los que tienen acá son celular Acá Estaban en la puerta de Sandy acá Pero me parece que se fueron todos Dirección Dirección Me va a buscar Se fueron todos Se fueron todos Hay gente siendo para rotundar Fueron a la ciudad Fueron a la ciudad Estaba Estaba en el de vanilla Che, yo no tengo balas Así que no sé cómo vamos Pero bueno, ya fue Vamos A piñas, fue Me llevo la camioneta de la Poli Ray Estoy llevando balas, muchachos Tengo un toque de paciencia ¿Para dónde fueron las motos? Pará Había pistolas Estaban cerca De cubos Bueno, al pique Vamos para allá, amigo Al toque Yendo a la rotonda Con pistolas Con pistolas y balas Voy a... Vamos Va, no sé Only Pistol Confirmado Que mataron a uno En ciudad Confirmadísimo Che, muchachos Si ya perdimos Yo diría Ahí está Only Pistol Y no gastar Las armas que quedan ahí Only Pistol Si, si, si Bro Trongo Buenas noches San Luis Si, si Necesito armar La camioneta de policía Que ya que está Te la tuya Yo soy yo Rey ¿Alguien que tenga Unos dos O tres Cargadores De pistola ¡Yo! Ahí trae Ahí trae Llegó el Pistoletti López ¿Por qué hay un febrero Acá Adelante de la rotonda? Toma, repartí, repartí Te di tres pistolas, repartí Yo necesito balas Yo también necesito balas Una bala Toma ¿Pistola a alguien? Bala 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 ¿Balas TP? ¿Quién quiere pistola? No veo nada en la ciudad ¿Munición de pistola? Toma balas, toma balas ¿Alguien balas? ¿Vos? Yo, 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 pistola Tienes pistola acá ¿Pistola necesita? ¿Dónde está? Necesitamos acá en la rotonda ¿Pistola necesita? Sí, necesito pistola Ah, ya tengo Sí, acá hay un cadáver Hola Sí, se metió acá atrevido No sé qué quería preguntar El nombre de no sé quién Se metió, está re loco Polo de blanca entrando a barrio bajo ¿Te falta qué, amigo? Bala Bala Ahí tenés, balas gan, bro Ahí Nadie Nadie le faltan balas ni pistolas Listo, guardo tú y salgo ¿Qué hago? Guarda, no me disparen a mí Estoy en un sultán negro Por la altura del Yellow Jack Porque ahí Tuvo un problemita Me dolió la cabeza mucho Y... Me quedo dormido Nos van a pijear de nuevo igual, eh ¿Por dónde los tendríamos que buscar? Más o menos en la ciudad Porque no... No, o sea Damos vuelta por la ciudad Nos vamos Sandy De vuelta Eso fue casualidad Lo vi yo Fue casualidad Ok, volviendo para Sandy Listo Vamos, movimiento Sandy Lo que sí, ojo por los lugares abiertos, muchachos Porque recién pasó Se cerraron de todos lados ¿Quién se llevó la saca? La última estrella acá Yo tengo una La única que quedaba la tengo yo Llamé, llame una pistola Cuando la revisé yo había una una Si querés te la doy No, no, tranqui, tranqui Pero ahí... Exo creo que había llevado tres Eh... Llamé una Arreglame la moto Y cuando me tenés... Ay... Punto de encuentro, taller Los Santos Custom Sandy y George Ahí nos... Ahí nos regrupamos todos ¿Qué hago? Va la pistola, por favor ¿Va la pistola? Toma, vení Si alguien me puede buscar en el hospital Estoy sin arma ni nada Ya tenés pistola, amigo Bala, balas, balas Uy, balas no tengo Munición Ahí, ahí te traigo Ahí, ahí te traigo Listo, amigo Yo ahora te busco, compa Quedate ahí, no te mudas de lo que te... Espérame, sí, pa Me escuchaste shampoo, ¿no? Sí, sí Eh... Muchachos, los espero en el taller de Sandy y George Arreglame la moto, amigo ¿Alguno en citas médico? Estoy con Colombia acá ¿Cuál es el taller de Sandy y George? Amigo, el taller de Sandy y George Amigo, el taller de Sandy y George Amigo, yéndose por garaje rojo hacia zona de playa Ahora está hablando de hacia zona norte Ya, pero hay gente de nosotros solas en Sandy Eso es un suicidio, man No, no, ya estamos relojados, tranquilo Eh, yo ya estaba solo, pero porque tengo un problema Nosotros estamos en el taller, limpiarla, adentro del taller Ya no me pares, el del auto blanco Sí, tranquilo, tranquilo ¿Pero por qué se fueron solo para allá? Si estábamos todos acá esperando A mí... Porque era un punto de adaptación Sandy Diego, empezamos a escuchar la radio y continuar menos, porfa Bien, perímetro en todo el taller Auto amarillo, ojo Por Barrio Bajos ¿Barrio Bajo? Sí, sí Cerca de la X-Conce Sí, por lo que están acá... ¿Arrancamos o están acá esperando? Yo tengo en la bravula algún espacio Soy la policía 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 Vámonos Cuidado, hay un amarillo en la rotonda Búsquelo, búsquelo No hay espacio acá No hay espacio acá Si pregunta algo Va, búscalo, búscalo ese No, mentira, o sea, pregúntale que quiere Búscalo, búscalo, búscalo Traez Todo bien Yo estoy Salí ya Tás allá de Sandy Vivo ven que... Tres, me he atacado un poquito más ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Dónde estás amigo? ¿Ah ese? ¿Ese queda? No puedo... ¿Dónde uno sale? Aquí, aquí abajo Los cabros que estamos en Sandy One ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo que haces? Si hay acciones en la ciudad hay que ir a la ciudad Pero me dicen una cosa y me dicen otra, chicos Así no se cuenta por una decisión ¿Y este? ¿Y este? Ahí está el compa Ahí está el compa Nos fuimos Pará, pará, que le recluqueo el auto Le loqueo el auto Le loqueo el auto Le loqueo el auto por chupapene Ah, no, no tiene ruedas Amigo, ¿qué hacemos pasando por enfrente la federal? No sé, eso les pregunto Vení al tren, vení al tren No fuimos, no fuimos ¿Cómo es el cinturón? ¿Sabes que no me muevo el mote, eh? Déjenlo eso, déjenlo eso Pobrecito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ciudad, ciudad, gente Only Ciudad Only City, Only City, dale, dale Todos los que estén en Sandy, media vuelta a la ciudad, muchachos Only City a pistol, pa! Pero escuchen, escuchen, no maten a quien sea No maten a quien sea porque va a ser peor Mucho civil en la ciudad En serio, exacto Ahora, si creen en la ciudad es más difícil Nos mantengamos en la zona este Es más problema que estén ahí Es medio raro lo que hizo ese pie Si una moto puede limpiar la zona este, zona fábrica, etcétera, por favor ¿Guruma negra atrás mío en Barrio Bajo? Soy yo Somos los otros, somos los otros Somos los otros Yo en la ciudad acabo de pinchar la rueda de un civil Lo tuve que dejar ahí Caminando No, somos cuatro A mí no me pareció buena idea, literal ¿Por qué no decían esto la ciudad? Una rondita en la ciudad, pa! No te enojes, pa! Bueno, pero entonces no toquen a nadie, amigo Bueno, pero ese pelotudo amigo vino con un auto a la rotonda ¡Ey, escúcheme, escúcheme! Moto amarilla, moto a moto Moto con un pelotudo El helicóptero negro yendo para el norte El helicóptero negro yendo para el norte ¿Este de la moto dónde está? ¿En qué parte está? ¿El helicóptero está volando? Moto con muchachos azul al norte Se están dirigiendo hacia el norte Dirección Sandyshaw por ruta Ruta, ruta Ruta de la policía El helicóptero negro también se dirige hacia el norte Reagrupémonos todos, Julio A izquierda se está yendo a la montaña Tranquilo Guarda que no sea una emboscada También guarda con la policía ¿Qué está a hacer? Se están yendo al aeropuerto No, creo que no tienen nada que ver Pinchá, pinchá, pinchá Pinchá, pinchá Los brancos eran emboscadas, ¿no? Uy, uy Los pincharon Uy, 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 uy El chale que está ante Federal En el bosque Los tres vehículos que están Den la vuelta y sigan recto El chalet desde el norte para la ciudad O al revés Vuelve, vení, vení Van deportivo ¿Qué es el auto amarillo? Nosotros armamos el auto amarillo Amigo, a esta altura me quiero la ampara de tiro Seguíme, San Luis Me mandaron UBI No, pero, a ver Aparte de mandar la UBI También calé enla Porque no tenemos todos el mismo número No, no, lo sé Pero te juro que no sé Dónde se es el auto amarillo Estoy yo, estoy yo 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 Vamos todos para allá Ahí me trajo uno de azul Siganme Estoy atrás de ustedes Si no nos vamos a estar separados Tengo 16 buses Es de azul el del auto negro Vayan vayan Vamos Estamos en persecución dirección de Yellowjack Ese volumen de la ruta es nuestro Es nuestro Va a frenar Estamos disparándonos con un centorno de Yellowjack muchachos Vamos a caminar Yellowjack Yellowjack ¿Dónde está? Yendo para el cabrón un cabrón en moto solo Pasó una moto por atrás P. ¿Tenés gente en tu posición? Afirmo El del de la moto Estamos en pleno de tiro tío chicos Los dos Se nos quedan autos Se nos quedan autos Me rodean en construcción ¿En la city? Eh Y miran hacia el este El centro amarillo Mosquete de montaña Mosquete de montaña Necesitamos apoyo Soy brawler blanco Soy brawler blanco No veo a nadie en Yellowjack Estoy llegando Estoy llegando Uhhh va rápido No siga esa mierda no No siga esa mierda no Vení 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 Vamos Hay como 20 muchachos ahí He abatido dos y quedan mucho más La construcción ¿Construcción de donde amigo? De Sandy De Sandy ¿Me escuchás? En vez de agarrar la autopista Seguí por la paralela A la calle Que va A la ¿Cuál mierda es la construcción de Sandy? Y vas a llegar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pásalo ahí Es que no estés Mi idea de cuál es la construcción de Sandy ¿Cuál es la construcción de Sandy? ¿Dónde que mierda es eso? Che ¿Cuál es la construcción de Sandy? Eso hijo de puta Pásame ubicación amigo Pásame y yo te mando Si no tenemos teléfono brother Porca boom hay uno en una moto Solo Solo, tesoro Vamos con el de la moto Es atrás de los Santos de Sandy Atrás de los Santos de Sandy Gente en Cabun Atrás de la federal Atrás de la federal gente Gente en Cabun Gente en Cabun Mucha gente en Cabun Mucha gente en Cabun 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 Contente con la poli también Vamos por atrás todo Vamos acá Vamos a cagar un tiro acá Eh ya fue Vamos a cagar un tiro amigo Ok Al poli Que pegue que me he chupado No, no, al poli no Poli puta Huerto uno, huerto uno Atrás de la federal Médico Ojo a la poli Mete dentro de tierra En Cabun Se está cayendo también la poli Ve, 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 ve Que tirada poli Puto Si alguien me pasa a buscar Puedo ir Pero ahora estoy rongueando No pasa nada En que construcción están Amigo, te lo juro No lo juro, entende Amigo, otra vez federal dijo Metele para atrás la federal No se por donde mierda es En Cabun habían dicho Que raro En Cabun En Cabun En Cabun Muchachos En Cabun estoy encerrado en la tiendita Estoy rodeado de poli De los Azul Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a ayudar Ojo, ojo Ujuuu Ujuuu Tranquilo, tranquilo Tranquilo Che, la poli no hace pollo Vamos a Cabun Vamos a Cabun Vamos a Cabun Se repudrió No, solo un montón Nos van a regalar Nos regalamos Y nos metemos ahí, eh Ok, eh Che Dos sentados Vamos a Cabun Vamos a ayudarlo el compa Vamos a ayudarlo el compa Vamos a ayudarlo el compa Listo Ya reperdimos Compa Vamos a repartir Bueno, pero para ahí Tres Hay gente todavía Si, si Son tres Tres a pata y una En un grupo Yendo a Cabun a salvar a mi amigo Gabo Fue por atrás, eh Claro, eso, eso Para el izquierdo y nos bajamos Nos bajamos Nos bajamos todos acá atrás Nos bajamos Yo les aviso, yo les aviso Aquí ten... Aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo Aquí mismo, dale Aquí fue Ahí es el bro Que va con un buggy para que Putan re con carabina, compa No, 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 no Estoy solo en la tienda de Cabun, encerrado Estamos Ahí coge un poli Cuando pueda salir eh Cuidado Dale Cuidado Toma amigo, toma, toma Toma un boty Esta no cae a la derecha, eh Dos Subí conmigo, subí conmigo hay otro detrás del taller, dos más detrás del taller dos de rosa quedan estamos que aún nos pare dos de rosa detrás del taller tirazo boludo se va para la izquierda del taller hacia el oeste tiene uno, tiene uno la mod entró el taller uno creo me hicieron pollo entró el taller, entró el taller uno te cubro, te cubro por la construcción de Sandy Zimbabue Prox estoy en construcción, en un sultán se está por quedar atrás de una patrulla estaba estoy atrás de una patrulla abatido era pollo, era pollo, era obvio bueno, me hizo un Juan Tap uy amigo, solo una bocha tirale gomo el de la tienda voy yo con el de la tienda voy yo con el de la tienda esperen, siga apuntándola esperen ahí a la mano y helicóptero también solo bajás polis bro hay alguno cerca de la zona de Kaboom amigo, está rodeado en Kaboom soy yo no amigo, me maté yo a cinco canas en la tienda todo azul por penitenciaria con humo si, si, es que no me pude poner el bote amigo, o sea, literal no me pude poner donde? a donde estábamos, disparando recién que le montan atentoso atentos atentos informo, estoy arriba de la tienda llegan dos vehículos bugged este la tienda cada uno cover, cover bueno, me tiró un rico Juan Tap enfermo ¿Tiene humo, bondiola? Yo tengo, yo tengo, voy Cúbreme Yo tengo No, no, pero hay que tirar el humo hacia más adentro Hay otra habitación ahí Ah, muerto otro cana en el cabum Repico, se escuchó el caleón Pasando la construcción de Sandy Junto con otra patrulla Si te ayuda, por favor Tiene cabum, maté ya, seis canas, quedan dos ¿Enterro? ¿Dónde está el sujeto? ¿Ese es el bug? ¿Ese? Soy yo, soy yo, soy yo ¿Todo tocó nada en el cabum? ¿Siete? Nada más, nada no está ahí, no está ahí No, 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 no Que hijo de puta Me hicieron pipi, jaja ¿Qué? Va a ingresar Vamos Fue contra los polis la última ronda Chicos nos sigue Un helicóptero y un auto Con gente azul Nos pincharon Vamos a la pija Ubicación ¿Algún? ¿Algún no vivo en la radio? Se están cagando a piña los azulcitos en garage Si, si Voy Voy a disparar con la patrulla Están todos los azulcitos acá Nos están cagando a piña en garage Yendo, yendo Decidí pistola o combate No, 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 están disparando En garage ¿Cómo que disparando? ¿Por qué? Si, si, si Uno vino con pistola y yo con otra gente Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando El de correr para pegar Justo Paren de espamear Están revivides, chavo No, güey ¿Qué hacen? Olvidate que voy con una puta Que lo voy a reventar Lo voy a reventar, lo voy a olvidar Yo ando con una pistola Yo me la banco a las piñas Dentro de las piñas Yo también, pero Uno me sacó una uzi Jajajaja Está todo cualquier cosa ya Desde que te fui Te empecé a perder el control Caminando solo sin batería de force Coder a tapir para mí No sale su Acá me negrazo Acá me negrazo Acá me, acá me, acá me, acá me, acá me Acá me, acá me, acá me, acá me Agarral izi, agarral otro izi Llegan los tipos de casino, guacho Aguanten Vamos a jugar tú, ratas Yo no necesito la sé que ahí voy ¿Quién es el loco que mato 10 polis? ¿Quién era? ¿Liquila ayer pa? Cabra Oye, ¿qué es lo que se están golpeando? He hablado del... ¿Qué es? Seca la cruz mañana pa Se viene el seca la cruz Uy, las mafias nos van a matar Están todos acá Che, yo no puedo correr No sé qué me pasa, boludo ¿Para qué Volver Si ya tengo quien me amó Me sacó un... ¿Voy a ganar ya las piñas? Son re cagones, loco Calla la poli, calla la poli Amigo, se están redando No, amigo Se repudrió, amigo Mira dónde se están dando Hay alguien en garage, amigo Porque estoy viendo a todos los azules disparar Y yo estoy sin arma, nada Están todos los azules acá Están todos los azules Les caigo, les caigo, les caigo Dale, dale, dale Vamos haciendo una camioneta negra Por hospital ¿Te vale matar gente acá? Están disparando a nosotros Bueno, el pingo Yo comienzo a sentar azulito Olídate Me siguen ¿Qué le das, mi compa? Cagón, cagón Parate de mano, cagón ¿Te gusta pegar a los compas con Aka? ¿Con Aka te gusta pegar a los compas? ¿Eh? Cagón Puto Más vale, weón Tomá, Gil Tomá Vení con Aka Dale Con Aka Más vale ¿Qué no, gato? Mirá todo lo que te bajaste Gil Yo me reparo de mano, bro Pero si yo me reparo de mano Mirá, mirá, mirá Hijo mío, este Se la recontra come Lo va a Gale ¿Ve? Información Me siguen por la parte trasera de comisaría Tomá, tomá Uno de los puentes Este se duerme, se duerme No se metan No se metan Que este se duerme El fleca de cubos Espératelo Dale, dale, dale Dale, Gil Vení No se metan No se metan Esto es lucha honorable Tomá 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 Dale, vamos La concha de la lola No puedo correr No sé qué pasa, amigo No puedo correr Tomá Tomá Rápido, rápido Fleca de cubos No mueren más Morí, hijo de puta Moríte 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 ¿Y qué vamos a hacer? Es negro, ojo ¿What? Yo soy yo el que está acá Mirá qué cagones que son tus compas El cubo No tengo arma Junto arma un comisario Mirá, mirá qué cagón Mirá qué cagón Venga por mí Venga por mí Cagón Sacó un AK al cagón Sacó un AK al cagón Correte, zorra A la villa Tengo un desastre Tengo un ADP Y creo que una pistola Pero no muere este Aguantame que tiro un pestañeo Mirá ¿Qué hace esta puta? Más al lado Dejece Gol que el ¡Ay! A los tiros Qué cagón ¡Ah! No era un por disco Nada amigo Ey amigo No amigo Amigo imposible Hijo de puta Pestañeá, pestañeá, pestañeá No, amigo Imposible Lo recaía piña ¿Cómo no lo bajé amigo? Una masacre No amigo 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 un apocalipsis No, muchas gracias No, muchas gracias No, no podía tener el chaleco amigo Fuera de jugada Tenían casco ¿Quién tenía casco amigos? Nosotros Nepal El estado El estado se declara en emergencia Alerta roja en tarde Ya hasta que la policía la levante Oh, épico Épico amigo Se descontroló toda la city Estamos en alerta roja ¿Vieron el mensaje del estado? Sí, sí Alerta roja Vamos a tomar fénix Nosotros Los polias Están pasando clamas No, no, no... Tengo el fénix, ya tengo el fénix, suban Ay, amigo, esto es mal Ok Ah, sí, en el más alto Ah, ya lo veis por acá Eh, negativo, hijo, Logan Alerta roja Ok, vamos, decime Yo te sigo ¿Cómo, cómo? Decime que yo te sigo No te entiendo Que yo te sigo, ¿qué es? ¿Tú me sigues? Sí, sí Vale, vale, buen tema Recarga, recarga Tengo todo recargado ¿Qué pasó? Oh, no Me chupó el diablo Oh, me chupó el diablo Excelente servicio Acá abajo Excelente servicio, bro Vaya, gracias Ah, lo clavo acá yo Puta No, what? No, what? Logan, me bajé, Logan, eh Se desvirtuó todo, amigo Amigo, se desvirtuó todo Ya terminó la guerra, gente, eh Me parece No, amigo, qué hijo de puta Ganaron Mirá, yo estaba leyendo discos recién Y hubo mucha gente De nuestro equipo Que mataron a cuatro A cinco A seis Así que No, perdimos Ya Ah, no, sí, perdimos Perdimos porque perdimos Como dos rondas decisivas, boludo Ya fue La mente dice No, nada puedes hacer Pero tu corazón No para de creer Se repudrió todo, amigo Yo, 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 weón ¿Por dónde estáis, weón? Por la tienda de ropa Barrio Bajos Diabo ¿Dónde es la ciudad Los rusos esto? Ah, pero recién Nos habíamos agarrado La piña, boludo Y armó Amigo, yo me agarré La piña con uno Y era inmortal Hijo de puta Lo recontar Mil caía trompada Y bajó un helicóptero Con cuatro de sus compas Y me cagaron a tiro con acá Es que Vas a cubos Y hay 300 personas Te cagaron a tiro con acá Vamos Es que no tengo arma Bueno, ahí voy Yo voy a las trompadas ya No me cabe una ¿Tenés arma? Nada Voy a las piñas ¿Darwin? ¿Darwin? ¿Qué querés ser? Llévenme a la rotanda Me voy a llevar la rotanda Pero no puedo Porque lo dejo a este Si te llevo No, ¿qué haces, pelotudo? ¿Qué haces? Magia, palabra ¿De dónde están? No sé ¿Qué hacemos en un agrupado? De la 12 me quitó el carro Ya lo voy a ir a cagar a piña Por puto No sé Nosotros estamos dando vuelta por la ciudad Ya está, ¿no? Esto hace finir Mira, ¿tienes munición ahí de pistola? Ahí, en la casa Pero agarrá ahí No sé Una, dos, nomás Bajate, bajate Dale, dale ¿Quién se sube? ¿Quién tiene pistola? ¿Quién tiene pistola? ¿Quién tiene pistola? Bueno, me fui Amigo, tengo mucha manija ¿Qué paja que me haya matado dos veces, boludo? Y que no haya matado a ningún Fui la perdición de la poli, yo, bro ¿Quién anda en la araña? Yo Eh, ustedes pasaron de largo Estábamos en la estación de servicio Que está acá cerca de Cubo Dale ¿Les interesa el concepto de arriba de Municio? No hay policía Creo que están Dale, rápido, rápido Que salgan afuera Yo no estoy diciendo nada Por eso no puedo esperar Gitano, no quiero tener problemas con vos Quiero llevarme a esos dos Taraditos que andan insultando a los nuestros No me importa acá lo que no se vaya a hacer A la mierda, Gitano Te están cagando a pedo, Rey ¿Dónde estás, negro? En la estación de servicio Que está acá Cerca de la plaza Cubo Dale, la cucha de tu madre Dale Metete para allá adentro Para allá adentro Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos al trago de este mierda Dale, vamos a llevarnos Gitano Vamos, muéganse ¿Qué pasó, Alamo? Uy, los polis están reservados Johnson, Alamo, 10-20 Vos te me vas relajando Y no vas insultando a nadie por ahí Porque va a terminar mal Si vos andas y tú usando la gente Ah, igual ya estamos, ¿no? No, sí ¿Quién es Gitano, amigo? Ahora tengo ganas de saber quién es Vamos a llevarnos al lado Vamos a llevarnos al lado Dale, llevámonos al este Quizás de otro amigo Dale Relajate, relajate Eh, arriba la mano, arriba la mano de todo 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 Dale, dale Todo arriba la mano Todo arriba la mano ¿Dónde nos reunimos? Sacate la máscara, dale ¿A dónde? ¿A dónde? No, se pudrió todo con estos homogólicos Que andan insultando Dale, vos El de celeste, dale El de celeste No faltes respeto, tranqui El de celeste Vos vení, Frank, vení El de celeste y el otro simio, dale Dale, sacate la máscara, vos Vos, vos que tenés máscara Te lo mereces, te lo mereces, bro Vos, te lo mereces, bro Dale Vienen acá, vienen acá El de azul Dale Vente, cargo Vienen acá, el de azul Te digo, quiero chumiar No, no, no Pare, pare, pare No bate, no bate, no bate, no bate No bate, no bate No bate, no bate Dale, sí, dejalo Dijelo, la concha de su madre No A la mierda, la suena pudrió Cargala ahí, ya Puto Que venga a perseguirme Que no tiro, bro No, amigo Quiero saber que era el gitano ahora Y en qué Terminó la historia del gitano, bro La cruz Viene para acá Para el reyot ¿Onda? Estoy buscando al gitano, bro Llegando Upa Puede ser por acá ¿Dónde está el gitano, amigo? Ay, gitano Gitano ¿Cuándo aprenderás, brother? A no insultar ¿Eh? ¿No ves que Pasa Algo después? A la mierda Se juntaron Todos los putos ¿Qué vuelos va a hacer? Ay, amigo Una banda de poli Me hace pollo Si me ven eso, amigo No, nada, gente ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Esperando Los resultados Aunque Estamos Cazando pitufo azul ¿Eh? ¿Dónde? Buscar el gropa Ya terminó, creo De media, buen Ya, tío, muchachos Ya terminó Ah, ¿ya terminó? ¿Oficialmente? Sí Creo que en 10 Dame 10 minutos Pero de la ciudad Andamos para la ciudad Pero ustedes son 4, boludos No sé Bueno, yo me cambio De radio De chau No, dos y media Me parece Un placer, chau Un placer Un placer Yo creía que terminaba Dos y media Se empezó Dos y media Un placer, gente Gracias por todo Muy divertido Gracias Igualmente, compás Quince Los mejores compañeros De guerra Creo que te equivocaste De bando Me parece Estoy en el hospital No es como momento Para hablar de esa hora Chileno, ahí voy Te llevo un AK-47 Y matamos a todos los doctores Sí, sí O sea que me vas a matar a mí también ¿Dónde está? ¿Dónde está una molota? Callate que una vez lo hice Con mi buen copa El paquito Que se repita No, amigo Qué bronca Señorita Una pregunta ¿Sabe quién es? ¿El gitano? No sé, no ¿Por qué? No sé Estoy buscando un tal gitano No Quizá Ese no No sé No sabría decirte Dale, loco Dale, loco ¿Cómo voy a hacer ser el gitano? ¿Qué onda, bro? ¿Vos sos el gitano? No, bro Está equivocado ¿Sabes quién es el gitano? ¿Por qué? No sé Estoy buscando algún tal gitano No sé, bro La verdad ¿Seguro? No Bueno Te quiero muchísimo Yo a ti Te amo Igual Igual Espero que por más Montitos gitanos Montitos gitanos Hay que hablarle así de rudo Para que sepan quién manda a la ciudad Oh, sí, perra Amigo, frená No es fácil Bueno, es el gitano Adiós Adiós ¿Quién es el gitano? Ah, recargo Estoy buscando al gitano ¿Quién es el gitano de ustedes? Yo ¿Estás seguro que soy gitano? No ¿Por qué insultar? ¿Qué eduxo en admin? Me rompieron la cola, bro Al menos a mí No me maté a ninguno Estaban todos inmortales hoy Los hijos de remit puta, amigo Amigo Prefiero mil veces Pero Ochocientas mil veces Una pistola, marico Que una mierdiaca De mierda esa Me traicionó hoy Hoy me traicionó mucho De la camión Mucho me traicionó Boludo Hoy usé una sola vez La pistola Y guantapé un poli, boludo Marico Hay un loco Yo estaba con el musquete Yo no sé Yo no sé esto Pero me lo va a contar Estaba yo En una piedra ¿Qué viste? Apuntando con el musquete Me llegó un loco por atrás Con un aca Le fallé el tiro De mosquete Saqué la pistola Y ¡ping! Un toro tiro, marico Y chao Con el aca hubiese parido Sí, sí, boludo Está difícil Pero bueno Ayer con el aca Yo estaba imparable, amigo Bro, ayer O sea, hoy Perseguimos a uno Perseguimos a uno con la pistola Que lo terminamos bajando Pero tuvimos que bajar Siete cargadores Más o menos Y al otro Sí, sí Le bajamos diez Y no murió Una locura Marico, fue un arco Es malísima, boludo Igual, boludo Qué paja que yo agarré Y lo último que dije Fue nadie agarre La arma que quedan ahí Porque era obvio Que ya estaba Que ya perdimos Era gastar arma, boludo Después en tres No había ninguna, amigo El exo creo que se agarró dos O el otro se agarró una Bueno, marico Así que ahora estamos vacíos Literal, vacíos Y había un aca Y había un AP90 Es que no sé, marico Por qué agarran Las mierdas Sin consultar Concha de tu madre, amigo No tenemos nada Ay, qué paja Me agarró alto calor, amigo Un calor de la concha De su madre Sí, amigo ¿Tenés el acá? Ah, no ¿Cuántas agarraste? Ah, dos Para vos y para aquí más Eh, rasta El, ¿cómo está? Colombia No, no Cuando yo repartí el armamento No habíamos perdido Gente No, no No, no No, no No